y demás y comenzaremos con el streaming que nada como podéis ver hoy va a ser de fifa ultimate team ya sabéis que vamos a seguir con lo que será con los partidos que nos quedan de lo que será de swap battle pero lo primero de todo ya sabéis que vamos a abrir lo que sería la recompensa de lo que será de división rival ya sabéis que como siempre espero que sean de clasificatorio 1 cogeremos la opción de la moneda y veremos a ver qué tal que ya os digo que lo más seguro que haya subido bastante a la línea de corte yo digo que iba impresionantemente por más de 20.000 la última vez que lo mire lo dejan 24.000 así que espero que sean del clasificatorio 1 y no van a ser de clasificatorio 1 no he tenido tiempo para jugar más pero es impresionante no sé cuánto habrá subido la línea de corte pero lo dejé por encima de 24.000 puntos aquí es que es una pasada lo que tiene que haber subido esta semana saben cuánto se quedó a ver ya ves en 24.630 yo no sé los que hice pero hice 24.000 creo justos y nada lo que hay pues a una victoria no se nos hemos quedado no pude no pude jugar más ya sabéis que bueno pues ya sabéis que la gente está viciando ya sabes que yo trabajo ya sabes que yo no esté en confinamiento y no puedo jugar más así que lo que hay chicos por nada la verdad que una desilusión porque yo creo que me esperaba que fueran de lo que será del clasificatorio 1 pero bueno menos monedas y nada es lo que ha partidos que tengo que jugar para conseguir las que como digo está subiendo el nivel en rival una auténtica barbaridad pero bueno conseguimos para que lo que sea un sobrecito un poco para para compensar las pocas monedas que hemos conseguido y vamos a ver qué tal chicos que nos tocan aquí 26 artículos de oro que bueno nunca se sabe dirección de estos sobres alguna vez te puede tocar a cristian ronaldo pues hombre con mi suerte no y si soy de los que os gusta también si tampoco aquí de igual y si soy de los que os gusta animar tampoco y mbappé tampoco tengo para aquí chamberlain que no está mal por lo menos me da 80 jugador de liverpool de guapísimo si yo era lo que justamente quería así que nada tenemos aquí a del que le tengo de otra versión de navidad que le regaló en temporada y encima chamberlain creo que ya le tengo y todo no vamos a guardar aquí esto si yo tengo chamberlain porque creo que pasó en algún momento por lo que sería por por mi equipo si no recuerdo mal los primeros días así que ya le tengo así que bueno porque queréis que os diga diréis que podría haber tocado un popa me podría haber tocado un popa chicos pero lo que hay pero bueno lo dicho chicos vamos a ver qué tal llevo por aquí 17 partidos jugados de 40 no llevo ni la mitad de momento partimos hoy de lo que será de euro 2 que sólo estar en el 30 por ciento de los jugadores el otro 70 por ciento sabes que estarán por debajo y nada veremos a ver qué tal diréis ha tenido seguridad con la tanda pues ya sabéis chicos siempre tenemos suerte es que yo no sé para qué dudáis pero bueno nada tenemos por aquí a varán tenemos por aquí al jugador este que es herrer de lo que sería del parís en el mente vamos a carrasco de john rodrigo toné y tenemos aquí también aquí me llega alemana la que tiene este chaval tiene a jan rí en mi babu que le tienen por aquí de lo que sería de lateral y de falso lateral izquierdo que tienen por aquí algún que otro top tiene para guía tu ram este que bueno es un delantero que no se enfrentan a una cocina bellarabi 94 de ritmo 5 de perna mala y tal tenemos aquí a jave 5 de perna mala de alemania la verdad que no está mal tiene por ahí la bandera de perú y nada vamos a enfrentar en profesional y jugándome la la verdad que bastante últimamente audio que no quiero bajar en el nivel de profesional a no ser que sea el último de la tanda que entonces ya así que me voy a enfrentar como tal lo que sería una dificultad un poquito más más baja porque ya digo los firmes a la tanda me está metiendo hasta con gente media 90 que me superaría en medio y tal a este vamos a sufrir pero le deberíamos de ganar pero bueno ya sabéis que la química no la tiene tampoco mala mala diré bueno es que no llega a ciencia pero pero bueno ya sabéis que aquí la química aunque tengas 15 parece que tiene 100 así que veremos pero bueno poco a poco como digo chicos hay que intentar a ver si conseguimos una victoria y vamos a ver qué tal chicos pero bueno me voy a poner por aquí lo que sería la ofensiva ya sabéis que es un 4 3 el 4 3 3 en el plan 16 4 y veremos a ver qué tal jugadores que hay que tener mucho cuidado ya sabéis que javier ya vio una liga alemana tampoco es la liga más potente del mundo pero bueno que está ahí a ver si se suspende ya sabéis que bueno teóricamente hoy cuando estoy grabando esto hoy viernes no está suspendida la serie a ni nada de esto ya sabéis que hay ligas que se han terminado por ejemplo la liga holandesa ya sabéis que el campeón es el hayas que ya sabéis que luego también a la vida hay bastante polémica ya sabéis que siempre estamos en la misma siempre comento cosas del partido cosas del tema del fútbol y tal y me tiene bastante preocupado lo del tema de la liga santander y de por qué porque para mí es una putada por no ver terminar la champions sobre todo ya sabéis que yo soy de la liga pues ya sabéis que es la que os digo siempre y es lo que os dije al principio para mí para que se celebre la champions se tiene que celebrar la liga diréis por qué porque mucho más fácil celebrar una liga porque los movimientos van a hacer al final dentro del mismo país y tal y no depende de que te abran la frontera a los otros países y tal o sea en la realidad a no ser que llegaran y decidan cómo puede ser que vayan a hacer de la nba que manden a todos los equipos en plan a un sitio y juegan ahí lo que sería al este como por ejemplo una eurocopa de buena es que la eurocopa ahora ya no es así si menudo año para cambiar la pero bueno ya sabes que normalmente suele pasar en los mundiales a las eurocopas y tal que la mandan a un sitio a un país y se celebra ella así que podrían hacer una cosa así por el estilo diréis a qué país de europa mandarías tú lo que sería la la liga vamos a la champions pues no sabría decirlo la verdad o sea no sé se me ocurriría incluso hasta españa de verdad si alguna isla canaria y tal pero vamos a españa no creo que la manden nos metieron por aquí lo que sería el primero ya digo que tanta que nos ha timado al fifa así lo digo se ha reído en nuestra puta cara y vamos a lo vamos a tener complicado pero bueno no sé no sé a dónde la mandaría pero yo creo que a un país que hubiera tenido un poco contagiado y la mandaría ahí pero claro tiene que tener pocos contagiados pero luego tiene que también hay que tener estadios y tal y es que realmente los países que tienen estadios grandes y tal están todos en la mierda así que no sabría decirlo esperamos ya sabes que la liga francesa ya sabes que el campeón hace el parís en el me que la han suspendido la liga holandés igual ese campeón el ajas la liga de portugal se está empezando a suspensión en la liga italiana también y la premier y la y lo que sería legal santander se iban para adelante ya sabes que es muy importante económicamente así que veremos diréis tú que opinas pues yo ya sabéis que para mí es que no hay excusa o sea si puedo salir yo a trabajar ya sabes que yo por ejemplo no puede hacer en ningún momento lo que será la cuarentena ya sabes que yo no vivo de esto en la que os digo puede salir un jugador así que está claro que a ver se te queda a lo mejor jugar a puerta cerrada o gilipollas en varias ya sabes que yo sigo picando la misma que para mí según dicen en la tele el periodo de incubación del virus son dos semanas por lo tanto los elementos en muchos países han sido de un mes mes y medio dos meses como es el caso de españa para mí yo creo que si no has eliminado el virus no lo vas a eliminar en la vida así que vas a tener que convivir con él como un virus de una gripe o una varicela o el sarampión o cualquier cosa para mí yo digo que tenemos que meternos en la cabeza que es un virus más más letal que los que tenemos hasta ahora pero lo que hay al final la gente se pone mala por por gripe la gente por ejemplo ahora en españa que es primavera y gente que tiene alergias y tal que estamos acostumbrados a que eso es una cosa que es normal no pues esto del coronavirus yo creo que se nos tiene que meter en la cabeza que es así pero miremos ya digo que de momento es un poquito yo creo que el shock pero vamos yo creo que esto cambiará un poco el mundo a lo mejor los estadios pues yo digo que se hacen al mejor estadios en plan separados o se cambia al mejor algo para que tenga limitaciones pero yo creo que se va a seguir habiendo públicos en los estadios al mejor no tanto como antiguamente o yo que sé o se va a cambiar algo pero vamos veremos espero que vuelva a la liga ya os digo chicos porque si no me no la mierda pero vamos que luego también ella ordenada varias diréis porque por ejemplo el hayas que es campeón como tal de la liga holandesa y no juega liga pero están entrenando sus jugadores no y diréis y cómo te comes eso pues no sé cosas extrañas que parece que pasan así que no sé ya digo chicos que es un poquito caos ya digo que no hay ningún país ahí que tenga una manera digamos de proceder en plan como tal y de lo que hay un segundo de este van a pintar la cara en este partido pues tiene pinta la verdad el equipo bastante flojito ya os digo y nada es lo que hay pero bueno vamos a intentar abrir aquí por la parte de la banda no viene aquí el enemigo a vuestra será un poquillo lo que sería la presión y vamos a ver si metemos para aquí el primero aunque sea porque nos están pidiendo la guerra nos han metido dos goles normal que no se ha metido por ejemplo gol jadez porque es un buen centro campista y se utiliza muchísimo lo que sería en competitivo lo que no es normal es que no se ha metido gol el otro jugador de oro y aquí lo defensa muy bien colocado la verdad seleccionaba a uno no le llegaba en carrera seleccionaba el otro no le llevaba en carrera y al final nadie le llevaba en carrera nos había pillado ahí lo que sería completamente el hueco y nos podría haber hecho perfectamente lío ya que nos marcó un gol o sea menos mal que estaba ahí el portero y finalmente se ha hecho ahí lo que sería la parada también no digo que el delantero corría mucho y no ha tenido ese momento de frenar para tirar pero es lo que hay no digo que no sé si era en río creo no me fijo o sea he visto que me venía ahí corriendo a tope y no me fijo hacia río el otro top que tiene que también es lo que sería delanteo el terne ese según lo que la camiseta de esta del tío está triunfado ya dio yo lo dije que era bonita y al final también diréis cuando ponen algo gratis triunfa es que cuando ponen algo gratis el acudigo siempre lo tiene todo el mundo entonces cuando lo tiene todo el mundo pues al final tienes más probabilidades es como si pusieran yo que sea cristiano ronaldo messi gratis pues habrían un montonazo de cristiano ronaldo y messi gratis ya sabes que por ejemplo cuando hay cualquier jugador cedido de temporada o cualquier jugador que te regalan se ven muchísimo pongo el caso de fred o pongo por ejemplo el caso de lo que sería de de maeda que es el jugador japonés este que está de premio ha aceptado que se ve tanto y es lo que hay así que nada pero bueno quitamos aquí la pelota y a ver vamos a intentar atacar no nos quitaría de la pelota en el momento del equipo bastante flojo o sea es que ahora mismo nos va ganando 2-0 y es que realmente nos va ganando justamente o sea es que es la realidad pero bueno vamos a entrar ya os digo que esto hay que meter cuatro goles y nos está pintando la cara de manera espectacular voy a cambiar aquí lo que sería la formación del equipo a ver si por lo que sea hubiera un cambio en la manera de jugar de mi equipo pero esperamos de momento están superando lo que sería en velocidad les digo que hoy también la conexión puede ser que vaya un poquito más petada porque ya sabéis que sacan los top de lo que sería de la premio y que lo más seguro que lo saquen a lo largo de la tarde o a lo largo de lo que será de este streaming así que yo os digo que también hay mucha gente como tal conectada y demás así que nada pero bueno tenemos por aquí el primero así que por lo menos parece ser que el cambio de esquema para algo ha servido metemos ahí el primero con lo que se va a conseguir niño que bueno nos queda bastante para remontar no lo voy a negar 3-1 son bastantes goles los que hay que marcar pero bueno él no se ha metido 3 en una parte pues yo le puedo marcar lo que sería 3 en la otra y llevarnos lo que sería la victoria así que veremos pero vamos tenemos que hacer un cambio completamente de lo que sería de ritmo del partido pues ya digo que estamos yendo bastante flojitos y tenemos que pasar de perder por paliza a ganarle por paliza así que veo complicada la remontada pero bueno en peores me he visto así que es lo que hay pero bueno venga vamos a ver que tal va por aquí Javed que es que la que os digo es que tiene 5 de perna mala es que ahí tiene cada jugador yo creo que no tengo ningún jugador con 5 de perna mala creo que tengo 4 de filigrana 4 de perna mala pero creo que no tengo ninguno de 5 de filigrana así que es lo que hay ni 5 de perna mala así que tenemos jugadores la verdad hay bastante caritos pero bueno hay que seguir haciendo presión no sabéis que los SBCs pues ya sabéis cómo va el tema pero bueno a ver retrasaría la pelota a ver solamente habría aquí por la parte de la derecha retrasaría ahí como tal la pelota de MAU se la pasa aquí a Javed que se la pasa a Turman a Turman que no mete un gol así que realmente es que si están los pases no estaban los jugadores marcados y nos pueden hacer lo que le dé la gana así que nada finalmente nos marca ahí gol con Henry y nos va a pintar la cara pero de manera espectacular ya lo digo chicos 4-1 y nos está metiendo una pero de la de flipar y es que los jugadores no están marcados tío es que es impresionante la verdad hay muchos jugadores suyos libres y es que no hay manera o sea es que no hay manera pero bueno me meto por aquí por la parte del medio vamos a ver aquí por la parte de la izquierda aquí con lo que será con Abumillán pasa por aquí a este al medio y muy bien ahí nos hemos girado como el culo no sabemos cómo no nos la ha quitado ni el defensa ni el portero y al final mete un gol ahí con lo que sería con Sané que por lo menos con esta formación pues mira él me mete un gol yo le meto un gol así que bueno por lo menos dentro que cabe nos vamos acercando que con la otra por ejemplo con el 4-3-3 nos van 164 nos han metido tres goles o sea que esta por lo menos vamos ahí cuando esta habríamos ido empate no sé que veremos pero bueno se la pasa por aquí al turnan este voy a tener mucho cuidado con él yo digo que Henry me ha metido unos cuantos goles este me mete aquí uno es que prácticamente cualquier ocasión que tiene es que el gol o sea es que y Henry es que me está reventando o sea es que me ha metido un hat-trick o sea es que el acudió que parece no una tontería pero es que tienes un jugador ahí que te cuesta 6 millones y es que con eso ya te haces un partido o sea es que es lo que hay así que nada pero vamos que es inevitable o sea yo digo que Henry es súper bueno y yo creo que te revienta o sea es que te reviente mira que tengo una muy buena defensa pero sí que es verdad que es el equipo que no tiene los chotis está claro que 5 goles encajados es una barbaridad vamos ya va sin encajar 5 goles una barbaridad de tiempo pero bueno hace la vida chicos hay que apetuar más seguro es que perdamos el partido espérate que encima ahora se me pone el auto apagado de la tele encima ya para rematar menos mal que por lo menos es squat y puedo dar lo que sería el botón de pausa en el momento que sea porque vamos a ver si no que habría sido una liada pues justamente parece una tontería pero en el momento en que se me han puesto los del auto apagado de la tele me sale un cartel básicamente la tele pues para que apague para que da un botón porque se nos apaga la tele en un minuto y es que justamente para que os hagáis una idea me tapa la parte de donde la portería lo que es el área así que justamente en esa jugada no he visto nada nada de para dónde iba el balón así que es lo que hay pero bueno vamos a seguir haciendo un poquillo de presión y nada pillamos la pelota vamos a abrir aquí por la parte ligera aquí con agua millán y venga sentamos a ir por velocidad vamos a ver si la pilla a bellaray sabemos que se va a ir corriendo vamos a ver si ya se ha roto la temática de él me metía un gol y yo enseguida le daba la respuesta o sea eso ya me está haciendo así es que hemos perdido ya os digo un partido que es fatal o sea un partido pero fatal 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 chico vamos a ver si hay que ir por la parte de la izquierda de aquí con agua millán pasaría en medio y tiramos le ha metido un gol que vamos o sea vamos le ha rematado fatal o sea yo no sé ni como hemos rematado o sea creo que le ha dado de tacón o yo no sé como le ha dado si la pasaba ya a sala que la ha pillado de aquella manera es que sin mirar o sea sin mirar le ha dado o sea flipante dado aquí de talón no estaba mirando para el otro lado mira no mira en un momento a la portería ya mira así un poco como de espalda se ha llegado a un chale ha hecho me voy a celebrarlo o sea es que ha tirado no ha mirado a la portería y ha estado ya a correr como voy a celebrar lo que marcó gol ahí podríamos decir a lo Ibra ¿no? o sea veis Ibra y el delantero del Milan que es muy típico que haga esto ¿no? de por ejemplo lo típico que tiene una falta y es tan chulo que dice si la voy a marcar para que vea a mirar como marcó el gol y se vaya directamente a celebrarlo pues una cosa así ha hecho Salah así que es verdad que en el último momento ha mirado es que menos mal porque imagínate que esto lo haces de la vida real y te vas a ir a lo loco a celebrarlo a la banda y resulta que no han marcado pues puedes quedar de Ibra y me apruebe super chulo y humillar ahí al equipo rival o de pringao ¿sabes? pero bueno miren lo que hay pero vamos se ha metido un golazo que te cagas es el tercero te han metido 5 así que si no metes 2 de poco de poco vale te ha formado muy mal partido aunque le metiera a mi 3 y me marcará aquí no hay primera remontada de la hostia me meten 5 en un partido ¿qué quieres que os diga? no puedo estar feliz o sea es lo que hay así que nada pero bueno venga seguimos haciendo presión queremos meter por lo menos 2 para forzar prórroga hay que ponerse las pilas ya porque porque ya os digo que vamos no queda mucho tiempo así que es verdad que imagino que va a añadir bastante aunque no ha hecho cambios pero vamos aunque no haya hecho cambios ha habido bastante vueltos tanto por su parte como por la mía así que por lo menos 3 minutos puede ser que añada o sea lo más seguro creo que pueda añadir 5 minutos así que es lo que hay pero bueno vamos a hacer ahí un poquillo de presión bueno pillaríamos la pelota y luego hablando ahí de lo del tiempo añadido y todo esto se está planteando en España para que tenga menos presión física a los jugadores jugar partidos de una hora y concretamente tener 5 cambios como tal así que no sé pero vamos a ver qué es lo que pasa finalmente aquí en España vemos partidos de una hora que al final es media hora y media hora más 5 cambios yo creo que mejorarmente lo van a aguantar así que diré bueno es que están acostumbrados a 45 minutos 3 cambios y tal pero sí que es verdad que van a jugar en verano que cuesta más que jueguen por la noche y tal van a ser más paliza pero bueno van a intentar jugarlo así que diréis qué opinas pues desde luego por la noche se va a tener que jugar seguro o sea eso sí que os lo digo yo que si se quiere jugar en verano se va a tener que jugar por la noche seguro y veremos pero bueno nada 452 puntos que nos llevamos que diréis una puta mierda pues una puta mierda pero es lo que hay es que nos meten un equipo que tiene aquí el señor este que se llama Henry que te mete 3 goles es que si no llega a estar ese tío habríamos quedado 3-2 que sería un mal resultado pero habría ganado pero es que ese tío 3 goles o sea es que ese tío ha marcado tantos como yo con todo mi equipo pero bueno venga vamos a ver qué tal el siguiente que tiene un 4-5-1 formación pentagonal también la verdad que bastante difícil venía por aquí a Pulisic tenía aquí a Zarete este Morales además Traoré y Gómez bueno el banquillo no es la hostia luego tiene por aquí a gente como Vardy tiene a Maeda tiene aquí a William tiene por aquí a Figo tiene gente aquí como lo que sería como Winaldo Callejón Robertson Otamendi gente como Arnold y tiene gente por aquí como Ederson veremos pero bueno da un segundillo que viva agua sobre todo si me preguntáis a quién tiene más miedo de su equipo pues a lo que sería a Luis Figo o sea ese Luis Figo de 93 uff telita pero bueno y Winaldo lo tuve yo también en el equipo Henderson también vamos Henderson también le tuve yo en el equipo el año pasado por ejemplo y yo fue un portero gente como Tamendi ya sabemos que está bien Arnold Robertson de un equipo interesante así que hay que tener cuidadito pero bueno rotamos los jugadores y luego la formación del 4-5-1 es una de las formaciones que utilizo yo así que la formación no está mal la formación es la que digo que me han metido una pedazo timada lo del FIFA espectacular pues yo veo que hay una tanda con gente de un montonazo de media de un montonazo de química luego a nivel de formación y tal no es el típico que te viene con el 4-4-2 así que timadita de tanda del FIFA pero bueno lo que hay no puedo hacer otra cosa chicos hay que hay que aguantarse y ya está así que nada pero bueno rotamos los jugadores y venga vamos a ver que tal vamos a enfrentar lo que sería al siguiente y vamos a ver vamos a poner por ahí lo que sería la camiseta blanca y venga poco a poco pero vamos tiene aquí una cantidad de gente que te cagas pero también aquí a Willard la verdad que los defensores centrales es lo peor que tiene en el equipo que son bastante malos y bastante lentos pero bueno así que verá que los laterales pues Arnold y Robertson son la hostia y tiene gente como Luis Figo o Inaldu William a lo mejor también sería de los que a lo mejor no está para tirar cohetes la verdad pero bueno no está mal la gente que tiene no tiene un Vardy por ahí en la parte de arriba que bueno mejorable tendría a lo mejor antes un Zaha por ejemplo un Rafford antes que tenía ya Vardy pero bueno diréis a lo mejor no tiene pasta para afectarle y tal hombre bueno de eso Luis Figo de 93 me da a mí que tienes pasta para ficharte ahí lo que sería a un Zaha aunque sea de versión de oro por ejemplo o un Rafford o sea creo yo pues vamos Luis Figo de 93 no sé en cuánto estará pero vamos ya os digo que de un millón de monedas para arriba seguro o sea pero seguro así que nada pero bueno venga poco a poco hace poco entrevistaban al hijo de Rivaldo que diréis que tiene que ver bueno Rivaldo también es un icono mundial y es lo que hay pero vamos que le he entrevistado y la verdad que es un chaval que tiene la cabeza bastante buena buena amueblada y ahí estaba que futbolista estaba jugando ahí lo que se llama en Rumanía que en Rumanía pues están igual que en España ¿no? hay conciliados que bueno conciliados confinados y no pueden salir de su casa así que bastante guay así que nada pero bueno no sabes que está todo el mundo jugando al FIFA se me parece porque bueno Rivaldo para subir la línea de corte ya digo que es una auténtica locura la gente lo que juega o sea sinceramente ya digo que vamos no he visto una línea de corte superior a 24.000 puntos en la vida creo que este año es el récord de una semana la verdad cuando lo dejé en 24.000 puntos dije si es que no creo que llegue a superar esto o sea lo vi ya justito pero dije bueno sabes o sea no creo que lo llegue a superar así que lo llegaron a superar así que nada vamos para que el primero nos ponemos por delante que en el día de hoy es la primera vez que nos ponemos por delante que en el primero hemos pillado y es lo que hay pero bueno buen gol ahí que metemos con Kevin De Bruyne un jugador de lo que será de la hostia ya sabes obviamente también está muy de moda retransmitir no sé si era partido por parte de jugadores de fútbol y ya sabéis que bueno un compañero de lo que será del equipo de Kevin De Bruyne ya sabes que el Kun Agüero ya sabes que está ahí retransmitiendo FIFA a tupe y es lo que hay diréis por qué porque no tiene otra cosa que hacer así que es la realidad pero bueno que también mola la verdad pero por lo menos dan ahí un poquito de espectáculo que al final somos gente al final que dan espectáculo es que es la realidad así que la verdad que mola creo que Griezmann también ha hecho alguna cosilla Asensio Saúl y un montón de gente por ejemplo Marco Llorente está ahí con todo el tema de lo que sería de de este de los entrenamientos y la novia creo que también ¿no? o sea que por lo menos se detienen a la gente que la verdad queda agradecer porque ya os digo chicos que la gente tiene que estar de confinamiento por lo menos aquí en España parece ser que mañana van a dejar salir a hacer deporte y demás así un poquillo y vamos a tener ahí un poquillo por lo menos la gente ya a uno que otro derecha de salir pero vamos está haciendo ya os digo una cárcel de la forma va a ser un poquito aquí en España pues como cuando a los precios les sacan al patio a hacer pesa y a jugar al fútbol y tal la típica cárcel ahí ya sabéis con la valla esta de de Alhambra y tal pues más o menos lo mismo porque para los que no sois españoles y tal y bueno ya sabéis que es un tema que muchos preguntáis y tal y tenéis curiosidad pues a lo mejor alguno soy yo que sé de México Argentina Perú o tal o soy de otro país como tal de habla hispánica pero pero no soy de España ¿no? y muchos preguntáis de de cómo se está viviendo aquí pues ahora según parece nos van a dejar salir un poquito porque básicamente han inventado una cosa en mi país que básicamente es fase 0 fase 1 y no sé qué que básicamente van a hacer cada dos semanas teóricamente si todo va bien y cada vez vamos a tener lo que sería más más derechos o más libertades como tal básicamente y nada y según parece mañana van a dejar a salir a hacer deporte básicamente pero ¿qué queréis que os diga? pues bueno pues está bien que no dejen salir pero vamos que yo sigo pensando que ya dos meses yo creo que ya deben dejar salir a la gente y sobre todo a la gente joven yo opino que al final sé que con gente más mayor tienen que tener a lo mejor un poquito más de cuidado pero la gente joven o sea opino que no deberán dejar salir y aparte ya sabéis que si algo se ha demostrado que el virus en verano no afecta así que o terminamos ahora lo que sería la liga de fútbol en plan yo que sé como los países por ejemplo de Noruega que ya sabéis que es al contrario que en España ya sabéis que en España se juega en invierno y tal y se para en verano y en países como Noruega los países de lotes al revés en invierno es cuando no se descansa y en verano es cuando no se puede jugar ya sabéis que la temperatura ahí no es como la de aquí así que ¿qué queréis que os diga? pero bueno vamos a seguir haciendo un poquillo de presión ahora aquí por la parte de la izquierda aquí lo que sería Figo haría la materia en el centro el hoy Figo diría y lo ficharía pues lo ficharía la verdad si si tuviera un precio asumible y no me fuera a costar aquí endeudarme toda la vida pues la verdad que sí que lo ficharía pero aún yo digo que es un jugador que cuesta bastante pasta pero aún es la verdad que es bastante bueno y es un jugador que está claro que nunca se sabe a lo mejor puede ser que en un futuro venga pero aún será en un futuro lejano pero bueno metemos aquí lo que sería el tercero bastante bien un bolito con lo que sea con Edith que veremos todo el tema de los tot y tal que ya sabes que hoy teóricamente saca los tot de lo que sería de la Premier y habrá que ver mañana os cuento ya sabes que mañana lo más seguro que haya streaming no sé si será de FIFA puede ser que haya streaming de lo que será de FIFA y puede ser que a lo mejor haga algún fichaje y tal ya digo que hoy como tal tarde noche o si no mañana por la mañana me pondré a estar enojeada a los jugadores que han metido nuevos y tal iré viendo a ver a ver qué fiche y tal pero vamos ya sabes que normalmente los fichajes los suelo hacer el fin de semana y los suelo traer como tal el miércoles así que veremos ya os digo que todo dependerá de los jugadores al final que saquen como tal pero bueno es lo que hay ya os digo que que bueno que haré ahí mi típica criba de qué jugadores fichar qué jugadores están bien en calidad pres y demás y le viene y sobre todo qué jugadores son interesantes porque a lo mejor me metéis un jugador de media 90 por ejemplo en el caso de Robertson tengo un Robertson de media 90 por ejemplo que le metan de tot yo tengo la versión toti de media 94 pues a lo mejor Robertson de media 90 digo hostias que guay está en calidad precio pero teniendo ya la versión toti pues no no me interesa ficharla así que ya veo que iré moviendo o Allison por ejemplo que no le tenemos de toti habrá que ver pero bueno nos llevamos en el momento una victoria nuestra primera parte 3-0 he tenido por ahí lo que es que el escudo del wizard este y luego tiene del West Ham ah soy gilipollas tiene el tifo que es como el escudo que tengo yo del wizard creo creo que lo tengo de escudo ya sabes que al final como da la recompensa como de temática del estadio tifo y escudo la verdad que el wizard creo que le tengo de judo si no si no me si no me equivoco pero bueno se lo vamos a por aquí a Alexander Arnold vamos a ver vamos a ver que tal se lo vamos a por aquí a William que William uno de estos que no llegaron a fiesta por ningún equipo si no recuerdo mal en lo que sería en invierno y diréis que pasa pues que ya veremos en verano ya sabes que teóricamente en verano se quedamos sin equipo así que veremos a ver que pasa con gente como William que ya sabes que se habló en ese momento de que podría ser que fuera al Barça o algún equipo en plan rollo España como por ejemplo el Atlético de Madrid pero vamos que para mí William que quiere jodido o sea para mí no lo estaba haciendo más en el Chelsea pero ya sabes que hay jugadores que le da el venazo de me quiero cambiar de equipa así que veremos otras posibilidades es que le ofrezcan más el de pasta y se vaya a la liga china pero bueno si se por aquí falta Ederson le van a sacar tarjeta ni nada porque a los partidos para que me hagan le cambian así que nada y sacan ahí a Pulisic que bueno William juega de extremo derecho Pulisic no así que nada pero vamos dos jugadores del Chelsea uno más rápido que otro y otro o sea Pulisic es más rápido que William así que le va a dar un poquito más de rapidez por lo que será por esa banda pero bueno luego también el tema de Kimi y tal por lo mismo no tengo extremo derecho que tengo un extremo izquierdo y luego con William gana más regate y con Pulisic lo pierdo o sea al final no cambia y raro yo soy bastante de Kimi y si uno juega de extremo derecho me gusta ponerle extremo derecha no a ser que por lo que sea tengo una lesión o lo que sea y no me toque no me toque otra que sacara ya a un jugador como tal que no tenía pensado pero bueno ponemos por ahí un gol que no van a anular por fuera de juego ya sabes que si hubiera más jugar ahí el árbitro y me parece la verdad que espectacular pero bueno metemos ahí el cuarto no está mal digo metemos el quinto no estaba mal si hubiera subido al marcador pero bueno o sea no se ha vacilado básicamente el árbitro y ya sé la vida es lo que hay y nada no puedo hacer otra cosa vamos a cumplir la derecha con Sterling estaría ahí la pelota hay que seguir haciendo el presión a ver retrocedería la pelota vamos a sacar ahí el árbitro se la quería pasar yo creo que a Callejón aunque no sé si ha sido exactamente pasa Callejón o despeje pero bueno lo que hay quita la pelota ya por ahí a Alexander Arnold pasa por aquí a Pulisic me va por aquí Maeda que básicamente Maeda no he comentado pero ya sabéis que es mi bestia negra que ese es el jugador y como digo como es gratis sí que es verdad que te piden llegar por ejemplo en Esquad Battle creo que simplemente con participarte y dar la camiseta esa del tío ese que ha triunfado que no me acuerdo como se llama y luego lo que sería Maeda sí que es verdad que te lo dan gratis pero sí que es verdad que tenías que tener un nivel de lo que sería la temporada y tal que al final te lo dan gratis pero bueno lo suyo cuesta así que así que es lo que hay pero bueno vamos a sacar aquí el largo tenemos aquí la cabeza que retrasamos la pelota vamos a venir aquí por la parte de la derecha vamos aquí con lo que será con Cancelo la pasamos ahí aquí en Euro y nada nos quitaría la pelota hay que seguir haciendo ahí más presión como tal a ver se la pasamos aquí al medio vamos a intentar hacer ahí el remate de Chilena que bueno básicamente sin más se queja ahí su jugador pero me quejo yo de antes si quieres de lo de de lo cual anulado que diréis estás quejado pues sí la verdad que me he quejado pero vamos yo por lo menos marco o sea si se queja hay un fuera de juego que vete todo a saber lo que habría aceptado mejor no habría aceptado ni el huevo pero es lo que hay pero bueno se la pasan por aquí a Mayeda que de momento pues bueno básicamente pues no está no está haciendo nada la verdad no está tirando no está no está haciendo así en general nada así que es lo que hay pero bueno vamos a ver aquí en la parte de de la derecha en el que lo sale con Sterling vale pasa por aquí a la izquierda y otro fuera de juego nada que el abritro le mola hay un linera ahí sabes que sabes no tiene otra cosa que hacer que amargarme la vida a mí ya él o sea el típico linier loco que no para de pitar fuera de juego porque vamos creo que las últimas tres jugas en ataque van a anular un gol luego el otro fuera de juego de él y este fuera de juego o sea es que las tres últimas jugadas en ataque antes de no ir las tres fuera de juego o que rarito ¿no? pero bueno o sea si hay una entrada ahí como tal la pilla por aquí callejón jugador del Nápoles español que es muy bueno y no sé ya veremos si le convoca con la selección española que sabes que en la selección española hay un caos que te cagas de jugadores historias así que no sé qué pasará ahí con lo que sería con Callejón si le será una selección o tal o sea si está alguna selección o con la selección española y tal porque a mí me parece un buen jugador ya digo pero bueno hace pues que últimamente es un caos la selección española y vamos nadie se sabe nadie sabe decir el once titular o sea así que verá que a lo mejor hay jugadores pues dices pues qué porte van a traer pues es que traen por ejemplo la de Gea que va luego quién van a hacer el titular pues ni idea los jugadores como Sergio Ramos pues sabes que lo van a que lo van a llevar por ejemplo pero pero en línea general Jordi Alba teóricamente le deberán de llevar igual pero ya sabes que tampoco así que nada gente como Carvajal que sería uno de los hijos de lateral derecho ya sabes que se suele lesionar cuando hay Eurocopa o cuando hay Mundial o tal así que nada una locura chicos pero bueno se abre aquí una parte de la banda y con lo que será con Bardi vamos aquí al medio a Figo y nada nos tiraría no hemos podido no hemos podido hacer nada pero bueno hay que hacer la presión por aquí intentar meterle ahí el quinto a ver por aquí Kevin Ebrun que recuperaría la pelota a ver vamos aquí con Sterling mira aquí Callejón que es extremo derecho la justidad pero tiene una velocidad que no está mal y no se ha seguido bastante bien al ritmo Sterling que Sterling corre mucho más que Callejón no sé porque creo que Callejón no sé si corre 90 la verdad que están ahí ahí la verdad es que no sé si corre 90 o es de esos que llegan a 80 y pico largos la verdad no se puede decir pero bueno sí que verá que Sterling llevaba el balón así que algo de velocidad como tal pierde Sterling así que es lo que hay pero bueno en el caso nos conseguimos sacar aquí lo que sería una victoria como tal que la verdad que no está nada mal 4-0 que nos dan aquí unos cuantos puntos y esto pues bueno compensa un poquito la derrota de antes y vamos a ver qué tal se nos da el siguiente partido a ver quién nos ha metido de última tonda que será partido complicado pero bueno un segundillo que va agua de momento básicamente me tengo que tragar por aquí que tenga 83 de media que de eso 83 de media sí tiene pinta sobre todo porque tengo los segundos jugadores aquí de bronce y luego te pones a ver aquí 84, 85, 88 y del once titular menos quitando este todo lo demás superan el 83 de media o sea que de 83 de media tiene más o sea tener de 84 para arriba y un equipo interesante con gente como Dropback que le tiene aquí de delantero o sea de Dropback vamos increíble ya sabéis su etapa en el Chelsea hay gente como Ray Wendner que está aquí que vamos que tiene una velocidad de 94 de ritmo espectacular gente como Sancho por ejemplo que le tiene aquí oye menciono de esto fligran a 5 pierna mala un 4 y 99 de ritmo como se nota que es uno de los de la imagen del juego tiene gente por aquí como Russi Lone otro también bastante conocido gente como como Teo Hernández y tendría por aquí a gente como Lloris gente por aquí como Guerreiro y bueno gente cuanto menos interesante M. Babu por ejemplo también le tiene así que nada en otro lado se ha jugado en dificultad alta pues no la verdad ya sabéis que hemos quedado que lo que sería contra el último de la tanda vamos a seguir jugando en la dificultad de siempre que juego contra el último de la tanda que sería aficionado y ya está y que le guste bien a que no pues es lo que hay ya sabéis que la gestión de dificultades es lo que me está llevando a abrir la recompensa de Elite 2 Elite 1 todo el rato que es un nivel la verdad que es bastante alto ya sabéis que el objetivo pues como siempre pues es top 1 pero sí que verá que bueno pues tengo que tener un equipo que vamos que sea la hiper mega hostia que ahora mismo no tendría ese equipo como tal y como digo enfrentarme como tal a equipos como tal en extremo por ejemplo y no me enfrento a ninguno así que es lo que hay pero vamos me enfrento en leyenda y tal pero sí que verá que bueno no me enfrento contra equipos en extremo que sería lo mínimo para empezar a plantearme el hecho de meterme en el top pero bueno tiene aquí el equipo de SK gaming la camiseta del equipo de SK gaming que será un equipo de competitivo básicamente de lo que sería de eSport y sin más veremos a ver qué tal yo digo que sobre todo lo conozco por el Clash Royale a este equipo de eSport de lo que sería de la CRL pero bueno sabéis que todos los equipos de eSport es como el Madrid por ejemplo el equipo de fútbol como tal del Madrid que tiene segundo equipo tiene equipo de baloncesto tiene equipo femenino que normal que un equipo sea de lo que sea de eSport o de lo que sea tenga diferentes divisiones pero bueno nada en esa tarjeta amarilla aquí a lo que sería Lucas Hernández pasa ahí a la barrera porque es gilipollas pero pero a nivel espectacular pero bueno ya por lo menos tiene ahí a Lucas Hernández con tarjeta amarilla que bueno quitamos un problemón de en medio que tenga si se va a ir por aquí Guerreiro en Guerreiro no nos hemos fijado lo que corre pero bueno jugador portugués que luego cuando gana la Eurocopa pues es por jugadores como este vos también no sé si la convocada con Portugal me imagino que sí pero bueno la verdad que no se quiere decir el enlace titular ahí de Portugal una entrada y para despejar ahí lo que sería el portero a ver pasamos la pelota pase para adelante quita la pelota a ver a ver que se sigue haciendo presión pase por adelante que le daría por ahí a Sancho a ver pase por aquí ahí al medio que le damos ahí a Deco nos quita la pelota venga sacaría ahí el largo damos la cabeza y pillamos aquí la pelota con Firmino a ver vamos ahí a Deco me recupera la pelota hablando de Reus que es MCO diréis como Dybala como Dybala eso es que Dybala sigue dando positivo por CoronaVio diréis que opina pues que a ver si no da positivo toda su vida y se la arruinan porque es que es flipante ya veo que también yo ya sabéis lo del tema de la enfermedad que estoy hasta los huevos en algunas cosas porque gente como Dybala o sea yo me cabrearía eso y Dybala ya os digo y vosotros imagina que se incorporan tus compañeros a la liga y tal ya sabes que de otras cosas por ejemplo aquí en España se está hablando de que se puede hacer una pretemporada por ejemplo y te pierdes la vuelta a los entrenamientos la pretemporada y tal y te pierdes a lo mejor de otro partido porque sigue dando positivo entonces no sé ya os digo chicos que hay gente que ya hasta dos meses positivo o un mes y tres semanas así que es una es una barbaridad y yo que grisco os diga yo ya sabéis que lo del tema de coronavirus hay gente como Dybala que bueno es que ese contagio y tal así que es verdad que hay un jugador del fútbol francés que está en la UCI pero por lo bien en general no suele ser una cosa multifra que es que si nos ponemos así diréis es que si pillas una gripe también puedes morir pues también puedes morir o sales a la calle y te atropella en coche entonces no sé de esta no Dybala que no es tan malo pues que no le dejen salir la verdad y no le dejen volverse a incorporar a los entrenamientos y tal estando bien en salud y creo que la novia se me ha dado también positivo y se va a querer ir los dos y yo que grisco o sea de mundo pinta como lo de que se puede incorporar a Dybala pero bueno es lo que hay chido o sea así es la vida no sabéis que ha cambiado el mundo y ha cambiado para peor a ver a Dybala la verdad que que bueno lo tiene que estar pasando no a lo mejor a nivel como tal lo que sería de quedarte confinado y tal pero sí que es verdad que que tiene que tiene que afectar a nivel mental aunque luego ya sabéis que siempre tenemos a los jugadores como privilegiados y demás pero también sabiendo que tienes el coronavirus se te puede se te puede dar la vuelta en cualquier momento o sea a nivel mental yo creo que tiene que que estar pasándolo mal en ese sentido uno tiene que estar cien por cien tranquilo ¿no? en ese sentido pero bueno lo que hay o sea uno que tienes ahí a la novia también que esté infectada y tal no sé o sea no sabéis que una de las cosas que se ha criticado mucho a los futbolistas es más lejos Luis Suárez o sea aquí en España hace nada por salir lo que sería con sus hijos fuera de casa y tal a dar una vuelta a lo que sería la manzana de su casa que aquí es que básicamente se la ha criticado mucho que aquí ya en España es que nos aburrimos y nos metemos con todo y ha salido Luis Suárez que tiene dos hijos y ha salido que teóricamente aquí en España hay una norma y tal que no está cumpliendo nadie o sea así que es verdad que a ver los famosos ya sabéis que son un ejemplo como que si nos ponemos así cualquier persona adulta es un ejemplo para sus hijos así que si nos ponemos así eso ya os digo que todos los que han criticado a Luis Suárez imagino que estarán limpios como dijo Jesús el que tiene la primera piedra que esté libre de pecado aquí en España ya os digo que yo por lo menos me asomo por la ventana y soy de los que puede salir y aquí ya os digo que nadie puede decir nada a nadie pero sí que verdad que los jugadores famosos son más tal y bueno les ha ganado ahí unas fotos que iba a lo que sería Luis Suárez con su mujer y con sus dos hijos que a ver bien mirado de que nos estaba saltando la ley a ver teóricamente se conoce que solo tiene que salir un progenitor con los niños o sea es así como está el tema de España o sea a ver si tú eres hijo único pues solo puede salir uno o sea que teóricamente un adulto acompaña a un niño por así decirlo pero bueno a ver si tienes dos yo creo que a lo mejor el derecho es salir lo que sería un padre por cada niño por ejemplo no pasaría nada pero bueno eso es que eso me imagino que lo evitarán vos para que haya menos gente porque así al final reduces un padre y que era así o no vos quitas a una persona y quitas bastante gente que salga afuera pero aunque me parece ridículo porque yo digo que hay gente que como si no lo hubiera yo que si son dos hijos sale uno por ejemplo con uno y sale el otro con el otro sale uno por la mañana con sus dos hijos y sale el otro teóricamente te tiene que acompañar uno y tiene que ser siempre el mismo así que nada pero es que ridículo pero se criticó bastante y el acudigo sale a dar una vuelta y encima da la vuelta a la manzana de su casa que es que encima ni se va a un parque ni se va a nada o sea es que encima ni salió tampoco ni pisó la otra manzana que es que encima estuvo un tiempo súper pequeño que aquí en España teóricamente te dejan estar hasta una hora que la gente se lo pasa ya sabéis por tal así que lo de las críticas esas de Luis Juárez por eso tiene toda la razón del mundo de Luis Juárez en cagarse en todo ¿sabes? porque encima es un tío que no sé no ha hecho ningún mal gesto por ejemplo con todo el tema del coronavirus y tal no estaba ahí en su casa entrenando y tal y recuperándose de la lesión ya os digo que ya sabéis que hay muchos que le tienen bastante ganas así que lo que hay y lo que sería Luis Juárez pues está claro que es un tío mediático y que le tienen bastante ganas también pero bueno vamos por aquí Werner no nos ha metido lo que sería un gol pues yo no sé por qué pero vamos Tirito ahí que nos metería daría ahí lo que sería el larguero y flipamos pero bueno venga vamos aquí con Abomellar vamos a entrar de aquí por la parte de la derecha y nada y se la pararía por aquí yo le dije le habrá costado si le habrá costado una barbaridad le sacaría el darbo la pillamos aquí con el jugador y la volvemos a perder vamos por aquí Sancho que como se nota ahí la velocidad que le han puesto y tal como se nota que es imagen del FIFA este año y como bueno este año bueno si este año básicamente ya veremos que para el siguiente bueno imagino que a lo mejor incluso hasta reciclan imágenes y tal porque ya sabéis que normalmente en el verano y tal es cuando suelen todo lo que es el tema de hacer las fotos para el FIFA suele salir la grátula y vente muy bien en historia así que veremos este año con el FIFA a ver que pasa finalmente pero bueno vamos a seguir haciendo un poquillo de presión vamos a seguir un pase para adelante nos quitaría la pelota a ver aquí estamos por ahí la pelota nuestro jugador vamos a ir aquí por la parte de la izquierda vamos a ir con Sané nos quitaría como tal la pelota aquí lo que sería Mbavu y nada se la pasa por aquí adelante tenemos aquí la pelotita hay que seguir haciendo ahí un poquillo de presión a ver metería aquí un pase para adelante a ver meter por el medio nos va a intentar tirar y nada le hacemos aquí falta que entre un poquito que le da un y un poquito que le da el otro le hacemos falta que menos mal que tenía mil dudas de si falta o penalti pero bueno se nos iba por velocidad y nos meta aquí un pedazo por el guerrero que nos ha nos ha metido un golazo ahí a lo Messi así que lo que hay nos lo tragamos con patatita y esto nos pasa por no tener ahí lo que sería la defensa bien compactada pero bueno lo que hay así que nada esperamos diréis si viene algún tot va a ser en defensa de los que metan de la Premier pues bueno pues igual a dudas vamos aquí al cuarto así que por lo menos respuesta de tú me marcas un golazo de falta pues toma yo en la siguiente jugada te marco un gol y y es lo que hay ¿no? así que nada pero bueno 4-1 buen gol ahí que relaciona con Aubameyang que como de una respuesta ahí de golazo y en vez de de irte ahí ya a más sabes de guau empieza aquí la remontada te digo mira cuarto gol le marco ahí el cuarto gol y tranquilito ¿no? así que nada pero bueno de todas formas hace un golazo que ha metido un gola ahí de falta que vamos sigue está haciendo el día de las cosas que no es lo normal pero bueno no sé si hay una entrada de mi babu ahí eso me le va a vertir le va a vertir el árbitro ¿no? me va a ser cojudo porque vamos luego lo flipo o sea vamos eso es de tarjeta amarilla pero vamos pero sin lugar a dudas o sea y luego de ahí para arriba que yo creo que sería hasta roja porque ha dado el balón ahí de aquella manera un poquito de refilón y vamos o sea sacan ahí una tarjeta roja y no puede ser nada ahí lo que sería mi babu pero bueno ya sabes que el OLA3 este año es muy complicado de sacar tarjeta y es así como ya lleva un par de años que es complicado que a los OLA3 le saquen lo que sería tarjeta pero pero bueno así es la vida chicos y no se puede hacer otra cosa pero bueno van a cambiar para ahí lo que sería a Reus y nada le damos un paso por ahí a la por que seguirá haciendo ahí un poquillo de presión como tal le damos por ahí un paso ahí a Werner que ya se ve una de mi bestia negra la pelotita vamos a ir para adelante vamos a ir con firminho vamos a salir por aquí por la parte de la izquierda a ver me tenía ahí una pierna porque no nos puede meter las dos porque se queda el suelo de boca también me tenía la pierna ahí da igual una o las que sean en el caso es que me quita ahí la pelota y va por aquí el auge este no sé si es uno de los de bronce o es que no me queda con los números que tiene es que tenía ahí una tarjeta azul que puede ser que fuera de este pero vamos a ver tenía tres jugadores con lo demás de bronce así que me imagino a lo mejor con los tres cambios son los jugadores buenos que tienen pero bueno hay gente que mete a uno de bronce pero bueno no meten aquí el segundo y nada pues no nos ponemos las pilas chicos seguimos encajando un montón de goles nos tienen que meter un gol Werner que este cuenta media podría digo que este tío no veas no veas este tío que está sonando también para varios equipos pero bueno ya sabes que es un tío que va a costar es como Haaland y tal que bueno es un poquito o sea Van Dijk sería igual a Haaland y Werner sería igual a Koulibaly ya sabes que Van Dijk defensa central y Koulibaly también defensa central Van Dijk ya sabes defensa central de Liverpool y Koulibaly defensa central del Napoli ya sabes que uno es como el que tapa al otro hizo los dos buenísimos y uno es como más mediático que el otro y tal pero están ahí en un nivel top pues Werner es un poquito así vamos Werner también os digo que siempre se nos ha para un gran equipo pero nunca termina de fecha por ninguno en gran equipo y es que es un jugador que a ver yo opino a ver en el Espion a lo mejor es feliz pero pero a ver se voy a plantear como poco y a empezar a irse a lo que sería un Bayern de Múnich Borussia Dortmund y a lo mejor de ahí dar el salto a una Premier que sería un jugador que la Premier lo haría bastante bien pero bueno esto ya sabéis que no depende de mí yo desde luego sería mi consejo que empezara a estar en equipos más grandes pero bueno lo que hay ganarse la titula en nuestros equipos pero bueno no sabéis que lo que hay de trabajo como Selective por ejemplo uno de esos que pasaron ahí de cuartos de final hay que seguir haciendo ahí lo que sería la presión y nada vamos a meter un pase ahí el largo a ver pillamos aquí la pelota le damos aquí a Kanté metemos aquí lo que sería con Dekor voy a quitar ahí la pelota venga toma un poco metería ahí un pase largo y metemos aquí lo que sería la cabeza a ver pillamos la pelota y metemos aquí lo que sería el cesto que no está nada mal hay que meter 8 hay que meter 8 para compensar la cantidad de goles que nos han marcado pero vamos que es que a mí ya el meter 8 es para conseguir los de la diferencia si los goles y ver más puntos pero es que lo que no puede ser es encajar estos goles pero es lo que hay la defensa que tenemos que seguir mejorándola ya veo chicos que es un talón de Aquiles que tenemos este año y no y no mejora sé que hay periodos sé que hay verdad que hay periodos que tenemos menos goles encajados pero por ejemplo hoy creo que ya llevamos en 3 partidos 7 goles que me quedaría el que hemos jugado anterior a este que no me acuerdo del resultado pero el primero hemos encajado 5 hemos encajado 2 que en 3 partidos 7 goles pues sale a más de 2 goles por partido que es una cosa inasumible es que es una cosa inasumible pero bueno metemos para aquí el séptimo tratamos ahí como tal el 7-2 a ver hay que meter uno más para conseguir lo de los 8 goles y luego no encaja ni una vuelta me lo digo pero me tiramos la pierna y pasa por ahí para adelante pasa aquí con la parte ligera y que lo será con el sane pasa por aquí a este pasa ahí en medio la quitaría de la pelota y nada venga poco a poco hay que tener tranquilidad ir moviendo como tal lo que sería la pelotita a ver vamos a ir por aquí a Firmino a Firmino tiramos a meter por lo menos conseguir la diferencia de los 6 goles chicos por lo menos esto es fundamental pero fundamental así que nada la verdad que bastante bien 8-2 minuto 90 y nos vamos a llevar la victoria está claro y no nos van a meter más goles así que la verdad que bastante bien pero bueno la verdad que bueno bastante viene cara a puerta pero bastante más le cara a encajar goles la verdad pero bueno y se llama este tu padre fc pero bueno haciendo puntos que no llevamos por ahí podrían haber sido mejores la verdad o sea podrían haber sido más ya ver el refresco de tanda a ver 68 que este no está mal este ya 84 este 84 esto 85 pero tío es que encima sin sin que nos quiten prácticamente química tío es que es la hostia es que es una vacilada tío que no me juro ves de verdad es que tío es que sabes o sea no sé tío uno de 70 y pico es que pasan de 68 a 84 sabes que es que no me juro ves 68 con 29 de química esto tío es que me está precisamente una timada sobre todo en esta posición yo no lo entiendo tío el por qué me lo metí tan chetado de verdad es que es espectacular a ver lo que es con el marluis Juárez el torby este de las narices vamos a ver y este 68 de química que es que ya de momento vamos a ver que no me he fijado pero tiene por aquí al interman y tiene por aquí al señor sargent este vamos a ver pero bueno dame un segundillo que va agua y vamos a ver porque vamos a jugar en leyenda pero vamos puede ser que pillemos o puede ser que no pero vamos que es que me vengan con un con un linterman superprime ya así de primera es que me parece espectacular pero bueno hace la vida chicos así que nada vamos a rotar por ahí lo que serían los jugadores que estén ahí creo que será con 99 de energía y nada y poco a poco a ver si conseguiremos sacarnos ahí lo que sería una victoria como tal y nada poco a poco y y veremos pero 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 bueno rotamos los jugadores que estén que estén todos con lo que sería con 99 de lo que sería de energía y nada y a ver si si por ti nos conseguimos sacar ahí lo que sería una victoria pero bueno yo creo que va a ser partido complicado sobre todo al saber que ya sabéis que a Sargenes le tengo un miedo que te cagas diréis por qué porque normalmente me suele me suele reventar y Linterman Superprime la verdad que Linterman ya sabes que es un es un icono mundial que tengo ahí echado el ojo porque es la verdad que bastante bueno y le tengo ahí lo que sería echado el ojo porque la verdad que que telita con con él pero pero bueno veremos a ver a ver qué tal y a ver y a ver cómo lo hacemos me va bueno por aquí la ofensiva vamos a ver la de la pelota y hay que subir haciendo ahí presión a ver intento abrir aquí por la banda más bien va por aquí eh los jugadores estos de bronce recuerdo que esto es un juego en dificultad leyenda esto hay que tener cuidadito pero bueno si tiras ya se metálico me faltaría la línea de pase y a ver a ver por la banda a ver que todo sabe lo que ha hecho ha querido hacer ahí una especie de centro ahí como como extraño a ver vamos a ver aquí para que no tiene tiramos a la pelota sale robot no romano no romano de causa si no se ha ido control que nada lo mismo a ver Martial le han faltado pues ir un poquito más al palo largo pero bueno nos comparan ahí lo que sería Harry Kane con Lindenman es que también lo digo que yo no sé con los jugadores tendré de 91 de media o superior comparen ahí a Harry Kane que le tengo de 92 porque bueno así que es verdad que creo que este equipo es el de los Totti creo que tengo por ahí a Elizabeth más que no será el de la anterior y otro el de la anterior que más que no será mi mejor jugador ofensivo con su mejor jugador ofensivo creo yo por lo menos a nivel de media a ver Harry Kane no está mal o sea a ver tengo muy buenos jugadores ofensivos simplemente a los que están jugando es que a mí me voy a decir quédate como un jugador ofensivo y si que verá que los ofensivos la verdad que hay en general muchos que que me mola la verdad y no hay ninguno que dijera pues mira me quedo me quedo con este como tal la verdad o sea que que es lo que hay pero bueno venga vamos aquí con Harry Kane que también son el juego y a ver y a ver que tal a ver mete para hacer largo meteremos la cabecita a ver nos abrimos aquí con la banda vamos a por ahí que damos ahí a cancelo vamos por ahí que nos pasaría a Fernandinho vamos a abrir a Erosen y mete a la bola así sobre todo nos ponemos ahí ya por delante y lo importante que hay que decir últimamente es que mete unos goles que es que la que os digo chicos no ha puto la pena irse al interno de adelante de verdad si este riesgo hubiera quedado en el todera nos flipas y sobre todo es que mejoró diréis ¿por qué? porque Harry Kane va en alza gente por ejemplo como como por ejemplo este ¿cómo se llama? Dele Alli va en alza o sea imaginaos un Dele Alli que ya tuviera una media 87 o una cosa así junto con un Erosen en media 88 89 o que llegara media 90 Erosen o sea imaginaos la dupla ahí que tendríamos junto o sea Harry Kane y lo que sería Dele Alli o sea sería ahí o no ese Peter Erizen es lo que hay pero bueno ha venido también por ejemplo Bruno Fernández por ejemplo de United o sea acá se viene un salto campista y ha venido otro que Bruno Fernández este que ha fichado el este de United de Portugal no está nada mal así que hemos perdido ahí en la transición en todo lo que tal pero estamos aquí el segundo y como veo dificultad leyenda y cada 10 minutos virtuales golito que que marcamos así que vamos diréis no está nada mal pues no está nada mal la verdad no lo voy a negar así que nada pero bueno minuto 22 y como digo a 10 minutos virtuales más o menos metemos un golito así que así que flipante pero bueno vamos a seguir haciendo la presión a ver va a meterse por ahí por la parte de la izquierda ese jugador a ver ahí hay un pase extraño una cosa así y la pierde vamos al contra atague que de poco no vale por ahí que va por ahí el Interman y Sargent básicamente los dos pues básicamente van ahí juntitos así que es lo que nos puede hacer daño que se pongan que se compenetre que se pongan de acuerdo y nos dan ahí un poquito lo que sería el lío pero bueno diríamos aquí con lo que será con el Icen vamos a ir ahí al medio nos quitaría la blota a ver hay que seguir haciendo la presión vamos a por aquí el Interman que se va a ir ahí lo que sería por velocidad vamos a por ahí a Silva o sea en este está súper pegado a la banda que salgo lo que pasa por aquí a Silva que se entra y vamos un centro de uno de bronce que vamos que no sabe ni para dónde se entraba no así que nada a ver me la quita por aquí el Interman que se la pasa a Silva me encuentro bastante participativo Silva que ya sabes cómo es el Silva del City que por cierto el Silva del City ya sabes que se está hablando mucho de que uno de los equipos a los que puede volver sería el Valencia y diré bueno el Valencia es imposible que hacemos el fichaje de Silva ya sabes que saldría gratis ya sabes que terminaré el contrato con lo que será con el City y el City pues pues tiene pinta de que no le van a no lo va a renomar o que lo tiene ya complicado pero no nunca se sabe puede ser en el último hasta el último día puede ser que renueve con el City incluso terminando lo que sería el contrato con el City no sería el primer jugador que le vuelven a hacer lo que sería el contrato habría que ver pero bueno a ver pillamos aquí la pelotita a ver pillamos aquí la pelota aquí no tal lo que será con Sterling fuera de juego a ver se quejaría por ahí lo que sería mucho Sterling pero vamos sin más así que nada a ver se me abría aquí por la banda lo que sería como tal Ganea vamos aquí a Linteman que este sí que centra y centra bien pero se la va a pasar a hacerlo o sea que ya tenemos marcado sabemos que es el jugador con el que está participando en ataque a la hora o sea no está haciendo todo lo que hemos esperado a Linteman o sea al final no me esperaba lo típico de pase de Linteman gol de Sargent o algo así o al revés me esperaba que que uno diera el pase al otro pero bueno o sea se me no jugadas para el resto del equipo así que que bueno bastante bien y nada pillaremos aquí la pelota y vamos a ver la quitaría como tal pase por ahí al medio con Kevin Lebrun se la damos por aquí a la parte de la izquierda ahí con Martial se va a intentar ir en velocidad y Martial pero bueno no tenía espacios para correr así que poco más pero bueno pase por ahí a la banda y nada se va a ir ahí lo que sería por velocidad y no podemos hacer otra cosa hay el costán este que el costán este siempre intenta centrar y es un paquete lo único que ahora nos ha hecho es la del saque de banda pero bueno se me está abriando aquí por para el costán centraría meteremos aquí un pase como tal y nada vamos aquí con lo que será con él se nos abría aquí debo seguir a por la banda aquí con lo que será con para aquí meteremos un golito chicos metemos el tercero así que nada 3-0 no está nada mal no sabéis que tres goles ahí lo que será en la primera parte la verdad que que está la verdad que bastante bien así que nada veremos a ver que está sino de la segunda así que hay que intentar conseguir un 6-0 os recuerdo que es dificultad leyenda y vamos 3-0 no está mal ya os digo pero bueno que diré bueno es que no es la máxima dificultad bueno estamos en el mes de diciembre sabes a lo mejor podría jugar en la máxima dificultad que ya sabéis que según mis cálculos de progresión y tal a estas alturas deberíamos estar jugando en un extremo pero ya sabéis que que con todo el tema de los del coronavirus y añadido a bueno con todo el tema no del coronavirus más bien con todo el tema de del confinamiento la conexión no va como va y sí que verá que bueno que últimamente no lo estamos no estamos llegando al IT1 si llegara al IT1 sí que sí que me la jugaría a lo mejor si llegara un par de semanas en plan al IT1 y esto de que finalmente se pasara y demás siquiera que la conexión va la que va mejor sí que es verdad que esta semana solo se me ha quedado un partido por conexión pero diréis ¿qué pasa? pues bueno pues que también he jugado 20 y este creo que es el 21 o sea que también una de estas semanas que he llegado al fin de semana que he jugado un montonazo y lo que hay diréis ¿por qué no has jugado esta semana entre diario? pues porque he tenido que trabajar bastante y tengo que grabar lo que sería otro juego como lo que es Call of Duty y demás así que es lo que hay pero bueno nos meterían aquí igual que diréis es que no te libran no me libro ya sabía yo que me iba a meter el Interman y me falta el de Sargent y es lo que hay pero bueno portería podríamos ir con ella a cero perdemos lo de la imbatibilidad pero bueno así la vida no podemos hacer otra cosa y nada y poco a poco pero bueno se va a abrir aquí por la parte de la izquierda lo que sería Ganea y a ver hay que dejarla ahí como tal lo que sería que no se haga ahí el lío y venga vamos a ir aquí junto a la banda tenemos la pierna y a ver y poco a poco veamos aquí como tal nos va a ir aquí por la parte de de la izquierda a ver abrir aquí por la parte de la izquierda el Ganea a este intentarse a entrar un mal un mal el centro con un mal efecto vamos al largo a ver si nos podemos marcar una contra pero vamos sin sin contra así que nada a ver se la pasa por aquí lo que sería el Cobalt este que se la pasa aquí el Inteman que es el que no se ha metido el gol que más o menos me lo podía me lo podía esperar yo digo que el Inteman este Super Prime me he topado ya varias veces con él y no está mal no está mal yo digo que tiene versiones más baratas que la Super Prime no está y no está no está nada mal el jugador que puede ser que venga pues la verdad que no sobre todo o sea era un jugador que había sus posibilidades sí que verá que que ahora mismo como está yendo el equipo sí que verá que necesitamos un centrocampista más equilibrado pero vamos que en alguna versión el Inteman podría ser que venera la verdad no es una cosa descartable pero pero bueno por lo menos no ha salido la verdad que no está dentro de los jugadores que tal y ahora con los Tot y Dal pues la verdad que que lo veo lo veo cada vez más más difícil que pueda venir pero vamos que nunca nunca se sabe debe también dependerá de que Tot vayan sacando y demás y y como y como podríamos cuadrar lo que sería el equipo porque más o menos yo digo que con los Tot que tenemos hasta ahora más o menos tenía pensado cuadrar cuadrar más o menos cuadrar el equipo pero habrá que ver hay gente por ejemplo como Casemiro que habrá que ver o sea yo digo que que si le sacaran como tal bueno si sacaran a lo mejor tenemos a Fernandinho pero si sacaran algún otro jugador de Tot por ejemplo se me ocurre Fabinho por ejemplo habría que ver porque me cambiaría yo digo que hay ahí una parte que me tengo que pensar un poquito o sea ya os digo pero bueno habrá habrá que ver yo digo que tengo ahí el menú centro defensivo es el que tengo yo ahí como tal la duda un poquito o habrá que ver un centro campista yo digo que mi duda es si traigo a Casemiro espero conseguir ese medio de finales de recompensas pero bueno lo de ese medio de finales de recompensas tampoco sería lo peor porque siempre y cuando me podría poner un icono mundial así que tampoco me importa me importa mucho así que es verdad que el fichaje de Casemiro Tot condiciona el que vamos a traer lo que sería a Firmino de los 189 que tengo por ahí de los 189 en el caso en el que en el que por lo que sea nos fichará a lo que sería a Casemiro Tot porque obviamente pasará a lo mejor otro así que es verdad que Firmino a lo mejor le podríamos cambiar por otro jugador y ahí sí que podría salir solo un icono ideal y bueno habría que ver qué jugador podría ser habría que ver a lo mejor lo cambiaríamos por un top de la Premier pero bueno con nombre ahí un jugador nos cambian ahí a varios no sé si ha hecho los tres no sé si ha hecho doble cambio ahora no sé si llevaría algún otro o si ha hecho tres ahora porque la verdad que no me he fijado pero bueno sin más vamos ganando 4-1 voy a intentar meter más goles yo creía que me había meter segundo le voy a ganar así lo he hecho yo y ahora vamos a hacer el tercero esperamos sin más tampoco creo que vaya a haber aquí una revolución que se tiene en el equipo si os soy sincero pero bueno a ver la pelotita vamos a ver aquí por la parte de la izquierda vamos a ver vamos a ver vamos a esperar con Martial quita la pelota a ver habría que hacer un poco de depresión a ver vamos a tener un pase largo la pierna y recuperamos la pelota a ver venga nos vuelve a atacar y ahora nos vuelve a atacar y perdemos minutos que esto ya veo que dejarnos juntos en 4-1 a ver es leyenda no mal resultado pero sí que verá que nos vamos a dejar ahí nos jugando juntos porque se acabó de camino espérate que con esta cajita de portero nos podría haber supuesto el segundo la verdad y esto sí que habría estado guay o sea quien nos hubiera marcado el segundo hubiera sido la hostia la verdad y por un falla así así que habríamos perdido también más antes puntos y se nos habría liado a ver lo que se queda un poquito pero se han entrado a centrar a ver y ahora le van a dejar sacar el corner y aunque ya está fuera de tiempos de corner sí aunque esté fuera de tiempos de corner le dejan centrar para ver si me consigo marcar el gol o sea espera a mí ahora no me deja atacar pero lo que hay así que nada pero bueno y nada las anis 20 no se olvido para ti y nada y bastante bien como digo chicos así que nada pero bueno 4-1 nos conseguimos en unas cuantas moneditas y nada nos dan unos cuantos puntos nos plantamos ahí lo que sería en oro 1 y bueno no está mal la verdad chicos no está nada nada mal ya sabéis que oro 1 solo están en el 20% de los jugadores y el otro 80% ya sabéis que estarían como tal lo que sería por debajo pero bueno un segundillo que va agua y nada a ver que tal que tenemos por aquí lo que sería un equipito que nos tenemos que enfrentar que está bastante estetado tiene un 4-4-2 tiene aquí a gente como el Mac Guedai y este Morales tiene aquí a Simón tiene a Odriozola y tiene aquí el combo Semedo-Dembele con Puba por aquí con gente como Ben Yedder madre mía tiene aquí a a Hierro a Riola a Mendy y tiene también por aquí a Varane que vamos Mendy le ha ganado completamente a Jordi Alba y a Marcelo por lo que lo utiliza un montón de gente no sé qué a ver el stream es en español así que nada que por qué no pongo a ver te lo voy a responder lo he entendido en inglés como tal pero te lo voy a responder en español porque la gran mayoría de personas que me ven son españolas no sé si entenderán español o no la verdad porque como te dije también en inglés no sé pero vamos diré no se lo vas a decir en inglés pues la verdad que a ver tengo un nivel de inglés tal pero no es un nivel de inglés de la hostia la verdad pero bueno y vete todo a saber cómo se lo podría decir pero bueno nada lo he dicho chicos lo de los emotes que por qué no tengo emotes del canal porque no soy un youtuber hiper mega super famoso que tengo ningún diseñador ahí detrás que me vaya haciendo yo que sé las miniaturas y todo eso y los emoticonos y tal no lo he no lo he mirado como hacerlo y tal y es una cosa que bueno que ahora mismo tampoco tampoco tal pues ya digo que tendría que diseñarlos o contratar a alguien para que lo diseñara y tal o sea primero ya no sé ni si te piden un número de seguidores y suscriptores o algo para tener emotes en el canal o exactamente bien 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 cómo va todo el tema de los emotes para tener emoticonos de lo que será de mi canal como tal pero vamos que básicamente ya os digo que va a ser una mierda de emotes o sea ya os digo que al final es un día oponerme yo en plan para diseñarnos en plan en condiciones que no he sacado tiempo o contratar a alguien para que lo diseñara que no tengo pasta así que lo primero para meter emotes del canal tendría que tener emotes para hacer y tendría que tener el diseño y demás y no es una cosa que tal o sea que digamos que que vamos que ese espacio no está como tal como tal hecho así que el siguiente que sería meterlo si aquí lo podéis comprar y demás pues como comprender si no los tengo ni diseñados o sea no no hay manera de meterlos como tal pero vamos que ya os digo que esto son cosas que si todo va bien y sigo progresando y tal y sobre todo si sigo teniendo el tiempo para grabar videos y todo esto pues es una cosa que se incluirá en un futuro en el canal como comprenderéis pero bueno de todas formas ya os digo que a ver no sé es una cosa que a la gente se vuelve loca yo ya sabéis que siempre los amantes siempre lo digo que es como como la asestino tal yo a ver en un futuro yo que crezco diga entre poneros un emote y tal que hay mucha gente que le mola el rollo de es el emote de tu canal y lo compran lo pones ahí a 80 pavos y lo compran pero no sé en un futuro pues yo que sé preferiría tener el típico patrocinador de página de videojuegos o lo que sea y que hiciera sorteo de videojuegos o algo que a mí que quieres que te diga entre tener un emote de tu canal te puede hacer ilusión y tal que te puede hacer ilusión o sea lo hablo hablo desde el punto de vista de un seguidor lo que quieres que os diga entre que me pueda tocar un sorteo de la persona a la que sigo que al final la sigo porque me gusta y tal y al final es lo típico que yo sigo por ejemplo a personas que no quiero nada a cambio de ella o sea que siga haciendo videos que al final le sigo por eso o sea al final lo que me dan las personas a las que yo sigo es el video como tal el momento de entretenimiento y tal o sea ya para mí con eso ya estaría pagado pero bueno sabes que hay gente que le gusta donar hay gente que le gusta todo el tema de comprar emotes y demás pero vamos yo sé que en un futuro tuviera patrocinadores del canal y tal pues sí que vería más el tema de patrocinadores en plan para todo lo que es el tema de videojuegos que me dieran videojuegos para poder sortear y tal que lo vea una cosa más más útil como tal y que yo por lo menos de mi punto de vista mola más o sea sobre todo por ejemplo lo típico que hay gente que sortea plays que bueno o sea esto también es lo típico de los sorteos de gente en plan que le dan un juego de 70 pavos que no está mal y otros que le dan una play de 600 sabes pero bueno cada uno tiene sus patrocinadores y tal pero sí que es verdad que bueno yo desde luego todo lo que es tema plays y tal porque hay gente que a lo mejor no te puedes comprar una play pues imagínate que ya nace el sorteo pues mola la verdad yo soy el primero que haces que a mí vamos ahora ya con el trabajo y tal pero antes con todo el tema de las pagas y tal tiene que ahorrar 80.000 pagas para comprarme todos los juegos para tal comprar vamos o sea lo que sería ahorrar dinero de cumpleaños y todo para comprarme todo lo que es el tema de la play y tal y yo como no que hay mucha gente de la que me sigue que son pequeños que le das le das una play o sea guardan una play en un sorteo y vamos yo lo veo de mi punta o de vista de cuando era estudiante que no tenía ningún duro que ahora no es que tenga más pero bueno sí que tengo más pero bueno en ese sentido ya os digo que lo veo de mi punto de vista de cuando estaba estudiando y que te dan una play y es que te te resuelve en bastantes años la verdad porque para mí era bastante bastante meses de ahorro y bueno sin hablar de juegos y tal así que yo siempre lo veo más eso de cara de cara a un futuro la verdad pero bueno y luego que hay que no se seguirá haciendo un poco de depresión pero al final lo de los emotes patrocinadores y tal esto ya os digo que al final es como un jugador cuando te dice el Barça de fichar o te dice el Madrid o tal o sea al final pues no soy el que elija los patrocinadores y tal ya sabes que al final son los patrocinadores los que vienen y dicen oye pues me gusta tu contenido te quiero apoyar tal a veces es que si eres un youtuber a lo mejor hiper muy famoso así que va a tal marca y dice oye me quieres patrocinar y dice estamos ahí como locos de que no lo dijera pero bueno es lo que así que nada por ejemplo hay youtubers que le están patrocinando marcas súper importantes y demás pero bueno vamos a seguir haciendo un poco de depresión nos va a abrir aquí por la banda nos entraría porque hay una pelota como tal lo que sería el portero la parte de la derecha estaría en la pelota hay que seguir haciendo ahí un poquillo de depresión ahí como tal y a ver levantaría ahí por la banda a ver voy a dejarle lo que sería hueco y a ver vamos a ver un paso ahí al medio a ver por ahí lo que sería pop-ba ahí vamos a ver un paso ahí como tal lo que sería salado y nos quitaría la pelota ahí lo que sería haciendo ahí un poquillo de depresión que tira de cabeza que como se nota que Varane es uno de los mejores defensas del mundo se plantea en su momento y tal que podría incluso hasta ganar el balón de oro y tal ya sabes que estaba Van Dijk por ahí que lo hizo muy bien y vamos y Varane llega a ganar por ejemplo la Champions con el Madrid y tal y bueno y podría haber estado ahí con lesiones llega a ganar mejor Liga Mundial y alguna escena de esta y podría haber tenido muchas opciones como por ejemplo ha tenido Van Dijk este año como tal así que es lo que hay pero bueno hay que seguir haciendo presión a ver también aquí por la parte de la izquierda va por aquí por Vav pasa la pelota por aquí a Mendy no se entra metería ahí la mano como tal le despeía el puitero a ver pasa por ahí lo despeía a Deco a ver pasa por aquí como tal ahí a Algo Millán a ver hasta a ver nos quitan nos quitan la pelota en otro partido pues sin goles pues ya sabéis el típico partido que no me mola a mí pero pero bueno lo que hay también te lo sabéis que a ver si no me meten ahora uno con Dembélé porque vamos se está yendo por velocidad que menos mal que el uno contra uno de Dembélé contra Lloris se conoce que lo conocen de la selección le conoce de la selección o algo mire de verdad bueno a ver solo los gaseos esperamos que se ha hecho muy buena parada ahí con el tal ese ya de Lloris hay que tener mucho cuidado porque ese combo de MLS es que me puede dar muchos problemas es que la realidad hay que tener mucho pero que mucho cuidado pero bueno tenemos por aquí lo que sería la cabecita a ver pasa por ahí atrás ahí digamos a firmir y sin más nada empate primera parte pues empatada es la realidad no ha habido ni más tiros por mi parte ni más tiros por su parte así que igualadísima punto 0-0 me gustaría ir a la prórroga ni pelanti ni nada de esto pues sabéis que siempre la que os digo me da menos puntos y ya sabéis que voy siempre con el tiempo apurado ya sabéis que tengo que grabar mil cosas simplemente si no ir más lejos oye os estoy grabando esto que lo tengo que resubir renderizar y todas las movidas para que lo tengáis como tal aquí tengo por ahí vídeo de Colodity que he grabado esta mañana y demás que perfectamente os podría subir otra cosa pero bueno aquí el vídeo de Colodity diréis lo vamos a tener mañana lo vais a tener mañana chicos no os preocupéis que sé que muchos estrés ahí como loco con todo el tema de Rapture Damasco ya sabéis que estamos ya ahí en la recta final y nada no sabéis que son hacerle Colodity que diréis si a mí que veo tu vídeo de FIFA que más me importa pero bueno como más o menos me imagino que me seguiré lo mismo pues sí que verá que lo voy a dar ahí fuerte al Rapture Damasco que voy a hacer muchos streamings y bueno si os aburrís y os gustan al final los videojuegos que os puede gustar el FIFA os puede gustar más videojuegos o simplemente a lo mejor no habéis visto el vídeo de Colodity o lo que sea pues tienes por ahí lo que sería la serie y tal y bueno si os aburrís son 70 episodios una cosa por ahí así más más o menos nos vamos que diréis tengo para un rato 12 horas y media cada uno pues imagina más o menos igual que los streamings de Colodity digo los streamings fijaos que yo no monté los streamings lo suelo a sobre 12 horas y media así que no os podéis quejar ya os digo que bueno que que vídeos bastante larguitos y no pero bueno a ver es que seguir haciendo un poquito de presión y luego también yo no digo nada pero puede ser que en un futuro se vengan ahí me dé por hacer una temporada como tal de de manager y tal de no sé exactamente cómo llamarlo sería la serie pero bueno voy a hacer mi temporada de lo que sería de un jugador o sea va a ser muy cómodo la última textil ya sabéis de versión de de la máquina y la verdad que lo he estado mirando y está la verdad que bastante bien ya se ve mejor alguna temporada y se mola lo que sería esa serie pues continuar lo que sería con esa serie que no estaría nada mal la verdad imagino cómo molara todo lo que es el tema del camino y todo lo que es vuelta y todas las estrellas estas o sea mola la verdad que que bastante así que imagino cómo molara y tengo por ahí pensado cuando tenga tiempo pues si hacer alguna serie ahí hago alguna cosilla yo creo que estaría bastante guay pero bueno a ver pasa ahí para adelante a ver pasa por ahí adelante ahí a Beko y diréis ¿y cuándo vas a hacer un gol? o cuándo va a haber aquí un gol? pues no sé pero está está puteado vamos está jodido el tema es lo que hay chicos pero bueno vamos a seguir haciendo un poquillo de presión se entra por ahí ese medio a ver pillamos para aquí la pelota con Beko o sea le damos para aquí lo que sería a Firmino a ver hay que seguir haciendo presión no hay que dejarle hueco a ver a ver vamos allá Harry Kane va Kanté es que ya sabéis lo de Kanté y Harry Kane pero bueno nos harían aquí falta y no sé qué nos hará contra a ver nos cambian por ahí a Dembélé puede ser ¿no? vale nos cambian a Dembélé nos meten aquí a Skopf o algo así se pronunciará pero bueno ya por lo menos nos quitamos la dupla esa de Dembélé Semedo que era un problemón de la hostia así que ya por lo menos nos quitamos ahí todo lo que la parte de de Francia de Dembélé pues va Semedo vamos lo que es Dembélé pues va y y o sea si Dembélé y Dembélé y pues va estaba pensando si tiene alguno más de Francia pero no pues no es por lo que es porque no tiene un triangulito que nos está dando bastantes problemas pues Dembélé es una de de mil bestias negras que no se le da también la verdad la relación de problemas así que nada aquí a ver que perdemos la pelota y el portero mal colocado se nos podría se nos podría haber liado pero bueno vamos a salir aquí a la contra un poquito más más lenta de lo normal a ver si vienen un poquito los malos pases salimos a la contra pero bueno salir hemos salido pero no hemos finalizado ahí como tal lo que sería con gola así que nada pasa que no me tenéis al medio vamos a quedar más tranquilo que sería Deco que no sé cómo se pronuncia la voz está con un direct si diré de verdad o el banderillo que que joder sabes a mí que me cuentas solo sé que eso lo suelen utilizar por ahí los países del norte de Europa ya está de pronunciación de eso y tal no tengo ni idea pero bueno yo digo que lo que es España y tal eso no se utiliza nada más que la U y ya está pero bueno y poquito en plan en cuatro palabras pero bueno vamos a seguir haciendo un poco de presión a ver aquí pues va ahora intento dejar ahí el centro bueno si no está bien me voy a tener en esa zona pero si no pasa para ahí en un punto tenemos aquí un paso ahí por delante pasaremos aquí por la red de izquierda y esperamos a mí pasa por ahí al medio y sin más no conseguiríamos tirar a ver si intenta abrir aquí por la banda hay que seguir haciendo ahí un poquillo de presión va por aquí ese medio que va a tope y a ver venga hay que seguir haciendo presión va por aquí Jordi Alba nos meten aquí un poquillo de presión como tal trae paso el largo y nada sin más pues nada lo he dicho chicos nos meten aquí a este a Morales creo que no si a Morales jugador de de levante delantero que muchos no conoceréis pero bueno es un delantero que está ahora bastante de moda porque la verdad que bastante rápido así que está en un nivel como tal bastante bueno y se puede bien que la versión está hiper malacheta y le metemos un gol ahí al final fuera de tiempo pero sube el marcador pues ya está es lo que hay que muchas veces me empatan a mí al final y me hacen el lío pero vamos ha subido realmente hemos marcado en el minuto 2.26 había añadido 2 pero así es la vida chicos es lo que hay así que nada pero vamos la vida es injusta así que nada metemos el gol y ganamos por la mínima pero vamos partido que diréis te ha costado una barbaridad me ha costado una barbaridad yo no sé ni cómo vamos evitar la prórroga es lo que hay les ha agafado el meter a morales porque tela pero vamos es lo que hay esperamos justito justito la verdad chicos sobre la bocina pero bueno nada este vamos a ver qué tal el siguiente y nada dame un segundito que veo agua ya a ver tiene un 4-2-4 tiene una liga italiana con gente por aquí como Riveri que diréis está bastante este tal pues hombre filigrana 5 pega mal a 5 pues hay que ver que le han bajado bastante la media pero hostia Riveri se ve poquito pero no veas aquí el señor Riveri vamos por aquí a Lukaku que jugador que ya sabes que cuando estaba en United pues la verdad que lo veía bastante vamos que lo veía bastante que lo utilizamos bastante lo veis bastante Milinko Savit LBR el BR este claro no sé por qué la han puesto es ahí si este nunca ha tenido lo que sería siempre ha tenido solo consonante no ha tenido nunca vocales pero bueno de RIG puede ser lo que hay y a ver tenemos por aquí a cuadrado le han cambiado el nombre o si el gilipollas nunca he visto la E que puede ser también pero bueno tenemos aquí a Rebic a la autora Martínez Beñat el Torres Vieste y Neymar hay que tener cuidadito porque ya digo que Luis Suárez es Neymar pues hay que tener bastante cuidado pero bueno veremos a ver qué tal como digo chicos hay que intentar conseguir llevarnos la victoria se ha quedado aquí el todo si me dio no es sin contratitos que diréis y clock ¿pa' cuándo? pues pa' cuándo me salga en un sobre chicos porque es que este año ya os digo joder no tienes a clock pero joder me puede tocar Mourinho por ejemplo que es un que es un entrenador interesante no me ha tocado me puede tocar a Pochettino que en su momento por ejemplo estaban en Tottenham también no me ha tocado me puede tocar a clock tampoco me ha tocado me puede tocar por ejemplo a Emery que ya sabes que le he tenido algún que otro año tampoco tenemos a Emery no sé tío es que me puede tocar también a Celotti por ejemplo que también estaría la Premier tampoco es que joder hay una gran cantidad de entrenadores buenos tío y no me toca ninguno o sea lo prometo que es que es espectacular lo de lo de este año con los entrenadores que siempre ha sido lo típico que te meten en los sobres que al final hemos tenido o sea incluso hasta Zidane por ejemplo no estaría mal meterle como tal porque realmente diréis entre estos los 100 metros Zidane con quien te quedas pues ahora mismo en el juego la verdad que que bueno me quedaría con Zidane y por qué porque por el tema de Francia la verdad que tengo más jugadores de nacionalidad francesa que de que de que argentinos porque argentinos se lo tengo pensado bueno la autora Martínez Kunabura a lo mejor Dybala y tal pero sí que es verdad que argentinos ahora mismo no tengo pensado por ahí traer a ninguno en su momento o también ni sabes que tenemos que ya ni está en el equipo así que así que es verdad que me compensaría mucho más lo que sería un entrenador de Francia ya sabes que yo soy del Madrid y del Atlético de Madrid ya sabes que vivo en España en Madrid así que entre Zidane y Cholo Siménez diréis con quien te quedarias pues la verdad que tengo muy dudas la verdad que bueno son los entrenadores que la verdad me gustan muchísimo como Cristiano Messi para mí no sé sí que en el caso de Cholo Siménez Zidane tendría más dudas con quien quedarme pues es que es verdad que el trabajo de esfuerzo de Cholo Siménez me mola bastante pero también me mola la gestión que lleva Zidane a nivel emocional con los jugadores y tal y como es Zidane también y lo que hagan Zidane lo que hagan Cholo Siménez así que no sabría con quien quedarme la verdad pero bueno que luego diré si quién es el mejor yo sabes que siempre la que os digo diré bueno es que es políticamente correcto pero siempre os digo la misma lo del tema de que depende del momento y es que es verdad es que para mí el mejor no lo es de siempre o sea al final hay veces que estás arriba a veces que estás abajo entonces para mí habrá que ver diréis quién es el mejor entre Cholo Siménez o Zidane pues sí que es verdad que Blumander lo está gestionando mejor por lo menos a nivel por ejemplo de Liga lo está gestionando mejor lo que sería Zidane y sí que a nivel por ejemplo de Champions para mí lo está gestionando mejor por ejemplo lo que sería el Cholo Siménez que eliminaba Liverpool pero yo que hay que os diga ya sabemos que Madrid veremos a ver la eliminatoria del City que vamos se ha trancado porque convenciones que se ha trancado que no se juega ni el partido que hay que imaginar bueno yo no he visto una eliminatoria más atrancada pero vamos pero en la vida pero bueno voy a seguir haciendo presión tenemos por ahí la pelota vamos aquí con Kevin Ebruin vamos a ir aquí con Martial pillaremos aquí la pelota y vamos a ver a Ericsson vamos a ver atrás y tiraríamos hay un gol ahí venga buena jugada chicos buen gol ahí con Ericsson que qué pena que se haya ido al Inter de Milán el Inter de Milán me ha quitado a Alexis Sánchez que estaba en el United me ha quitado a Lukaku también me ha quitado a Ericsson ha mandado a Icardi por ahí a la Liga Francesa el Inter de Milán te tiene contento pues el Inter de Milán la verdad que es un equipo que lo está haciendo bien se está formando hay un equipo potente pero joder tío Icardi para la Liga Francesa sabes que para mí el Baris en el Mén me encanta y tal me parece un buen equipo pero sí que es verdad que bueno podría venirse a jugar a la Liga Santander para que no le dejan ahí continuar en Francia ya que es campeón en la Liga Santander pues vamos en la Liga Francesa pues que se venga aquí a jugar unas pastanguitas por lo menos de pretemporada con el Madrid o algo y si se anima que jueguen que jueguen en lo que sería en la Liga Santander que diréis no pasará eso nunca pues no pasará eso nunca como comprenderéis aunque ya veremos que lo de las ligas económicamente van a perder mucho ya sabes que siempre se ha hablado últimamente antes de todo esto se hablaba de lo de la Superliga Europea que sería como una Champions pero pero versión Liga o sea básicamente la Champions sería lo que hay ahora equivalente a lo que es la Copa del Rey o la Copa Italiana o tal se dejaría eso así y luego con los equipos que juegan Champions se jugaría como una Liga y la Liga Santander desaparecería o la jugaría en los de segunda que serían de primera o una cosa así así que nada y veremos porque hay muchas ligas que veremos a ver que va a pasar muchos equipos que van a desaparecer o van a ir en quiebra con todo esto ya sabes que en España ya iba con todo el tema de las crisis y tal ya sabes que hay mucho el Reus por ejemplo desapareció hace nada hubo bastante polémica en España y tal así que veremos cuántos equipos desaparecen pero hace la vida lo que hay pero vamos es una pena también os digo que hay muchos equipos que también os digo aquí en España tenemos equipos para todo sin ir más lejos en mi trabajo por ejemplo hay un equipo sin ir más lejos diréis juegas pues no es que yo hago artes marciales entre YouTube y unas cosas y otras de trabajar entreno yo y gimnasio hago artes marciales y YouTube y vende mil historias vamos no tengo tiempo más para dedicar a YouTube que al final es lo que es lo que es como mi segundo trabajo o sea que imagina ya meter otra actividad más o sea flipar la verdad si metía otra actividad más sería entrenar más de lo mío de artes marciales y vamos o sea casi que os diría que otra actividad más sería dormir hace posible más de 6 horas que lo que suelo dormir normalmente la verdad a ver si puedo llegar a dormir para mí sería la leche de otros igual que en el funcionamiento la gente está en una pena suerte que oye bastante guay pero bueno de eso ya que hora está levantado a las 4 de la mañana o sea tenía que grabar bastante cosillas y preparar bastante cosillas y es lo que hay el este mes de por la mañana aparte que ya sabes que yo madrugo para trabajar y tal y tengo ya el horario cogido o sea que yo por mucho que me empeñe no me puede levantar a la 1 de la tarde y es lo que hay hace la vida y de eso también madrugo a los fines de semana también madrugo a los fines de semana tíos es lo que hay yo tengo que coger el horario y es una cosa que como es que se levanta a la 1 de la tarde pues para mí me levanto pronto y es mi horario o sea tampoco es que digas hostia a veces es que suena el despertador y ya estoy levantado así que yo veo que es mi horario como tal pero vamos pero vamos que lo he dicho chicos que hoy me ha tocado madrugo porque tenía que farmear monedas que la royale y tenía que preparar cosillas para ir para el stream de Call of Duty y cosillas de FIFA y tal mirar el tema de los todos por si había rumores y bueno y nada de tener una serie de cosas que cuando te quieres dar cuenta son las 8 y media te tienes que poner a grabar o sea que es lo que hay chicos pero bueno nada me metería por ahí un tiro me enviaría y luego de la pelota como tal lo que sería Alice o no se mete por ahí un pase largo vamos a pillar aquí la pelota como tal con Robertson se la damos por aquí lo que sería a Socrates que no la devuelva y lo que sería a Robertson y venga nos sentamos meter aquí una parte del medio se ve la pelota como tal rebotada y que se quiera son ahí un poquillo de presión vamos a ver se la damos por aquí vamos se la dan aquí a Lukaku y Lukaku buen jugador ya sabéis que para mí es un delantero que típico delantero tanque en plan tipo Ronaldo Nazario salvando la distancia pero sí que bueno es el típico delantero que no se cuida físicamente pero es bueno o sea en plan rollo de Luchibar y tal es que los delanteros centro la verdad que tampoco son los que se suelen cuidar más físicamente o sea sí en plan de los que se suelen cuidar físicamente como tal y lo único que se me ocurre lo sería Lewandowski que así está que tiene típico años está que flipas la verdad pero bueno es lo que hay no sé si va a ser un poquito de presión a ver qué tal creo que Lewandowski había un rumor una noticia por ahí que estaba más fino o sea que es de esos jugadores que me de ganar kilos han entrenado se han puesto las pilas y han perdido lo que sería más kilos de los que han ganado así que bastante bien pero bueno hay que hacer un poquito de presión a ver ahorita hay un centro y ahí vas a tener la pelota que me lleve a ver vamos a entrar metemos aquí como tal la pierna hay que seguir haciendo ahí un poquillo de presión a ver metería ahí un paso largo vamos a ir un paso como tal para adelante a ver y tirar ahí vamos a ir a ver se la para ahí bastante bien lo que sería el portero vamos a meter ahí un paso largo y vamos a ir a pedir a que le tira como tal a Sterling voy a seguir haciendo ahí un poquillo de presión y nada 100 más chicos así que nada nos conseguimos sacar ahí lo que sería en el momento una victoria 2-1 equipo difícil los bolitos que le hemos metido ahí a Donnarumma que salía aplaudiendo que Donnarumma igual no se sabe qué va a pasar con su futuro no sabes que está en el Milan que diréis tú si fuera Donnarumma que harías pues está claro que para la Juventus o sea en el Milan sabemos que tuvo hace un par de años problemas y tal y su propia afición iba a por él y a ver está claro que lo que sería Buffon mucho no le puede quedar así que a ver si no me contiene que eso fuera Buffon está claro que la Juventus yo creo que que debería de ir a por Donnarumma y Donnarumma debería de ir a la Juventus a coger el relevo de Buffon y nada sin más perdón vamos a hacer un poquillo de presión y a ver qué tal pero bueno a ver pase ahí para adelante a ver voy a dejarlo poco ya damos la pelotita y vamos a ir ahí con Ferrandiño venga vamos a ir para adelante vamos aquí con los días con con Edson nos metería ahí un poquito de cuerpo nos quitaría la pelota metería un pase largo y pillamos ahí la pelotita como que nos quita la pelota a ver venga vamos a seguir nos quitaría y un montón de la pelota vamos por aquí lo que sería el Bucato meteríamos la perna vamos aquí por la parte de la derecha y con lo que será con Cancelo vamos aquí con Sterling vamos por ahí al medio vamos por aquí ahí a la parte de izquierda ahí con Martial a ver más por aquí quita la pelota y nada sacarían ahí el largo con la pelota y a la banda que últimamente la moda les encanta mandar la pelota a la banda tío es espectacular pero bueno nada nos sacan ahí a Neymar Jr y sin más si es que no hay otra pero bueno se va a intentar abrir aquí la parte ligera con River y hay que tener un cuidado que te cagas 5 de filigrana 5 de pierna mala hay que tener la verdad que bastante cuidado pero bueno vamos por aquí Lukaku pase para adelante ahí con Sterling y nada otro pase por aquí a Erisen aquí seguirá un poquillo de presión VRJ este nos quitaría la pelota o RIG V RIG le vamos a llamar o algo así pero bueno venga metemos aquí el cuarto con Martial y vamos está claro que el partido nos ha costado un poquillo pero lo tenemos dominado así que nada tenemos ahí bastante goles de lo que sería la diferencia así que vamos a llevar vamos a llevar nosotros lo que sería la victoria vamos a ver vamos a poner ahí de Emerson vamos a poner aquí Minko Savic un jugador que sabíamos en ese momento que iba a ir a United que diréis ¿te hubiera gustado que hubiera ido a United? pues la verdad que sí o al Tottenham también se habló por ejemplo pero bueno al final ahí sigue la liga italiana y el Alaccio sabes que no me jodes tío vete a una Juventus vete a un tal sabes pero bueno siempre hay más opciones yo digo que para mí me interesa que se acumulen los jugadores en las ligas en las mismas ligas y en lo que sería en los mismos equipos porque esto me facilita una barbaridad todo el tema de la química pero es lo que hay así que nada pero vamos Minko Savic está para para esa una por eso una Juventus seguro así que nada pero bueno voy a meter ahí en casa ahí en medio voy a intentar tirar pero vamos sin nada y luego que hay saca ahí en largo Donnarumma me tenemos la cabeza y nada hay que seguir haciendo presión a ver retrasaría la pelota voy a meter ahí el paso en largo ahí a Riveri que Riveri igual jugador extraño diréis por qué porque no sabéis que eso fue del Bayern de Múnich que yo tenía mi duda de si se iba a jubilar incluso y decidió ir a la Florentina que es como un plan tío que te haga una liga en plan tipo MLS o un rollo así que te paguen una pasta sabes o sea es lo que yo habría hecho claro porque han puesto esa abandonada ahí lo que es Kukasa que es Alemania y tal que él realmente es francés pero bueno me imagino que puede jugar no sé cuántos años en Bayern en el Bayern de Múnich pues yo me habría pirado una liga en plan tipo Tina o tipo así para ganar pasta o sea lo que es los jugadores no directamente te jubilas porque Riveri o sea tiene ya tiene ya unos cuantos añitos la verdad Riveri así que nada y Rubén eso es que se jubiló por ejemplo que le podrían sacar icono mundial también a Rubén o alguna cosilla así la verdad que no estaría nada mal pero bueno eso es que los jugadores es bueno no no lo meten icono mundial así que es lo que hay pero bueno o no le meten todavía que también está muy reciente subando subando al fútbol pero sí que es verdad que hay gente como por ejemplo Kaká que ha sido dejar de jugar al fútbol y automáticamente le han metido de icono mundial pero pero bueno es lo que hay nada retrasaría aquí la pelota niangolán vamos a ver retrasaría aquí la pelota ahí a cuadrado se entra a ver me tiré un tiro venga sale la pelota como tal fuera y a ver sacamos aquí el largo mota con el portero a ver le damos aquí un pase como tal de cabeza le damos aquí otro como tal hay que seguir haciendo presión por aquí el este como se pronuncia porque es que ya es que hay que dar bye que tiene una una cosa que es que vamos a ver como se pronuncia el nombre de este tío pero bueno por ahí niangolán que tiraría que niangolán es lo que se llama desperdiciar una carrera futbolística es lo que hay la verdad es un jugador que ya ha podido ser súper bueno y de momento lo veremos a ver que tal que lo raro es que no se haya marcado un walker ya sabes que el confinamiento lo puede llevar en plan rollo yo que sé tipo nadal tipo un deportista de estos lo puede llevar tipo yo que sé niimar o tipo walker o tal es lo que hay pero bueno yo digo que niangolán es rarito que no haya salido una noticia ahí en plan sabes que no se haya tomado el confinamiento muy en serio a lo mejor sale una noticia y no me he enterado que puede ser que tampoco que haya atento a toda la noticia de todo el planeta futbolístico de todos los lados pero bueno vamos a seguir haciendo un poquillo de presión y nada retrasaría la pelota y segundo gol que nos ha metido ahí con Dukaku y ya os digo que lo de la portería es un misterio como conseguiremos los partidos a cero os lo prometo que es muy complicado parece que habíamos mejorado la defensa pero tenemos que seguir mejorando la defensa así que es verdad que quitando el primer partido que ha sido un poco como de calentamiento hemos tenido un fallo raro yo creo que ahí el primer partido del estímulo hemos tenido un poco como como que la costa como arrancar la conexión o algo así que a veces que uno creas el estímulo pues se puede ir muy bien y luego cuando llevas ya un rato se te cae al final o a veces es que arranca que arranca mala conexión que depende pero bueno tenemos aquí a Uberrich ya va a meter un pase largo la pillaría por aquí Neymar y venga vamos a entrar nos tira y venga sacamos aquí un poquito si terminó el partido pues digo bueno si nos faltaba que me hayan pitado fuera de juego y me he quedado como diciendo joder si la he sacado como un portero a mi defensa me había quedado como diciendo joder o sea no lo entiendo pero bueno porque es que si no la voy a tocar al delantero y ya está pero bueno nos llevamos aquí lo que sería la victoria nos dan aquí unas cuantas moneditas que no estaría ahí nada mal nos dan ahí 1146 puntos que la verdad que está bastante guay pero bueno un segundo que va agua y nada vamos a ver que nos quedaría el último de la tanda pero bueno veremos que nada como podéis ver media 85 tiene un 433 y nada tiene por aquí pues vamos bastante buenos jugadores tiene de los de la comebou listo que yo no he visto una cosa que triunfara más también os digo que suelo tocar frecuentemente mucho así que vamos yo soy el primero que tengo unos segundos jugadores de la comebou pero bueno tiene alquien este que diréis preocupante pues hombre el 98 de ritmo que tiene vamos para no preocuparnos tiene aquí a 6 más 100.000 con 96 de ritmo luego también y tiene por aquí pues gente como este creo no en la costa este bueno alguna versión de la costa creo que corre muchísimo pero no sería esta tenemos por aquí a gente como Waten que también ha dado hace poco entrevista a su mujer que no tiene pérdida ya sabéis en la entrevista que ha dado su mujer también ha respondido bastantes cosillas ahí interesantes de su vida íntima sobre todo pero bueno tenemos aquí a Wendner tenemos por aquí lo que sería a Gannabry y tenemos aquí a Kimit y encima creo que ha dado una entrevista y al club de entrenador y el tío es alemán encima ha dado una entrevista para aclarar una cosa que creo que había pasado 8 o 6 años o una movida así como tal que bueno no voy a decir lo que le han llamado por red de sus historias pero bueno cada uno que haga lo que quiera y yo para mí ya os digo que la gente se nota que en el confinamiento está muy aburrida para criticar y bueno y ahí hay una serie de cosas que yo creo que a lo mejor también no hay que contar en entrevistas y tal que luego pasa lo que pasa ya os digo yo por ejemplo los futbolistas es una cosa que por ejemplo ahora mismo en redes sociales y tal yo si fuera futbolista casi que hasta os haría un streaming y todo en plan rollo entrenando o sea en ese sentido y vamos y no es aún un streaming entrenando como tal ahora mismo porque básicamente no tendría espacio ni sistema de grabación pero es una cosa que he pensado que mira por ejemplo en el confinamiento la verdad que me hubiera molado hacer un streaming de yo entrenando y tal y bueno yo sabes que hay mucha gente por ejemplo yo estoy viendo hay gente que que entrena ahí artes marciales o que entrena ahí lo que sea cogiendo pesas y tal y ahora está muy de moda esos canales y la verdad que me hubiera molado porque yo que soy una persona que me gusta hacer mucho deporte y tal y sé bastante deporte y tal si hubiera tenido más espacio y más material yo creo que tanto material para hacer pesas como material para grabar y tal la verdad que yo creo que habría entrenado con vos y otros y yo creo que habría sido una cosa guay para atraer al canal la verdad que incluso a lo mejor se podría hasta ver qué edad y todo como serie o como como videologo o lo que sea pero bueno así que es verdad que a ver no hago 2.0 y historial no tengo cámara y tal pero habría que ver no estoy muy con cámara ni tengo cámara ni nada o sea no no puedo no puedo hacer streaming en ese sentido chicos es lo que hay pero bueno a ver vamos a hacer un poquillo de presión y poco a poco intenta abrir aquí por la banda a ver hay que seguir haciendo un poquillo de presión nos quitaría ahí digo nos quitaría la pelota la pita un fuera de juego que otro que tiene una camiseta de un equipo competitivo que ya sabes que se han puesto muy de moda luego las camisetas de equipos competitivos diréis ¿por qué? pues es lógico a ver los equipos competitivos quieran mucho y más últimamente que son las únicas competiciones que se retransmiten que bueno yo no sé cuántas competiciones de fútbol de quédate en casa o historia de estas están haciendo porque hay torneos de no sé qué que hacen un torneo de Clash Royale es quédate en casa por ejemplo o historia de este se llama el torneo de SSW quédate en casa o yo que sé o FIFA quédate en casa o incluso el canal oficial de FIFA de hecho hay torneos historias como tal así que nada pero bueno vamos a sacar aquí el largo con Closera con Lloris a ver retiramos aquí un paso ahí el englet vamos a abrir aquí por la parte de la izquierda y el terminio un paso por aquí y lo que sería Sané y no me va a quitar la pelota venga hay que seguir haciendo presión retrasan dan la pelota y a Boatén a ver se lo vuelve no pasa por aquí lo que sería Ada Acosta a este a ver pasa para adelante aquí va a salir y lo vamos a hacer aquí un pegate le dejamos aquí a la costa con la misma cara de Jovic cuando le dijeron que no podía salir de España para su país que diréis por qué dice lo de Jovic porque ya sabes que Ada Acosta está jugando en el antiguo equipo de Jovic del equipo de Ada Acosta ha salido Jovic no sé nada que luego también por cierto cuando vuelva la Liga de Santander a ver si vuelve Jovic porque no sé dentro de poco parece ser que que se van a tener que incorporar los entrenamientos en lo que sería el Real Madrid y tal y oye se debería de plantear Jovic que empezara a intentar venir para acá porque bueno si estará o no estará ya os digo que no sé pero bueno yo creo que se lo debería de plantear como tal pero bueno estamos aquí en paseo al medio vamos a intentar abrir aquí una parte ligera que ni de coña hay que seguir haciendo un poquillo de presión a ver a ver quitaría la pelota a ver metería ahí un paso en el agua y a ganar y vamos a sacar un poquillo de presión con Inlet y Jordi Alba y sin más pero sabes que Jordi Alba últimamente no está de moda el que ha desaparecido también es Marcelo pero sí que es verdad que el lateral izquierdo no sé desde la entrada de Mendy es que se ve solo Mendy no sé si es por calidad de presión o la gente no está dispuesta a pagar lo que sería por Jordi Alba o Marcelo pero no sé ya veo que Jordi Alba me extraña también yo creo que también es un poquillo yo creo que al final Marcelo ya sabes que últimamente no es muy rápido y ya sabes que lo lateral y la gente está poniendo que se necesita lateral rápido y tal y Marcelo la verdad que últimamente cada vez es más lenta así que me fija cada vez se ve menos y Jordi Alba pues sí que es verdad que bueno tiene buen ritmo y tal pero a lo mejor es un poco por tema de estatura y tal pero bueno yo soy el primero que tengo aquí a Jordi Alba que me va a que te cagas y Marcelo porque bueno me está haciendo una premia y no puedo tener ahí a los dos Marcelo más bien no le tengo sobre todo por el tema de que como no tengo a David Luiz por tema de química y tal es muy complicado para cuadrarlo la verdad así que es verdad que luego también como ya no estoy jugando con Silva no está pelicuete y tal así que me es más complicado cuadrar este año a gente como se corramos Marcelo y tal pero bueno no está mal metemos para aquí el segundo buen gola de que se queda con algo medio ánimo partido que no vamos a llevar la victoria pero 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 sin lugar a dudas vamos con buena inercia ahora es que no de repente me meten tres goles ahí seguido y me he dejado un cara de gilipollas sabes que esto también esto también nos puede pasar tío de veras que vamos en peores me he visto pero bueno vamos aquí con Sané vamos a por ahí y le damos al medio nada aquí seguirá haciendo presión tras harían ahí la pelota vamos a por ahí vamos a Sané otro vamos a por aquí a Deco aquí seguirá haciendo un poquito de presión a ver vamos a por ahí infinit vamos a por aquí a Wunder en día de hoy no se ha marcado un gol no quiero que se vuelva a repetir no te lo crees ni tú pues pues veremos si no hay gol o hay gol pero bueno vamos por aquí a Sané que le va a hacer ahí presión de la costa digamos la costa se nota que no es la mejor versión de la costa la verdad pero bueno no lo hacía ahí desde la banda y no había ningún tipo de problema metemos ahí gol con Abomillán he tenido mi duda de si meter gol con lo que sería con Sané pero he visto que estaba Abomillán que no estaba en zona de juego pero se lo voy a pasar que está un feliz más cerca y mejor perfilado y metemos gol con lo que será con Abomillán en vez de con Sané a lo mejor no habría un marcado gol y yo creo que con Sané a lo mejor no habría un marcado gol pero bueno vamos aquí con Firmino por la parte del medio vamos a ver aquí un paso por delante hay que seguir a sonar un poquillo de presión a ver montaría abrir ahí por la banda a ver metió un paso por ahí a que era así este va por ahí en la costa como tal para estirar y se va a la pelota como tal fuera y tirito de Danabri que Danabri al final pintaba muy bien ahí al principio de año como iba a ser ahí la hostia y me ha sido patando se la ha ganado ahí como tal Sancho como tal el de Borussia Dortmund que también es la imagen de FIFA y tal pero no, 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 mucho bombo como tal a Ganabri que me esperaba que le dieran como tal bastante más bombo la verdad pero bueno es lo que hay así que nada vamos a seguir haciendo presión vamos a seguir haciendo presión a ver le damos una pelotita vamos aquí con Fermiño y le damos aquí un pasaje a salón bueno a ver vamos a levantar un pasaje un poquito que ya da costa porque le hemos hecho el día una vez y no sé si colará otra vez más pero vamos que ya sabemos que va colando y flipas pero bueno hay que seguir haciendo presión a ver vamos a ir para adelante le van a pitar ahí el final de la primera parte y la primera parte sigue hasta el minuto 2 luego lo que serían las otras así que dejan ahí que se estrenan poco el tiempo a veces es que es algo favorecido yo y otra vez es que no en el día de hoy sí que hemos salido favorecidos pero sí que es verdad que el abrito no es primera parte así que está ahí para pitar el final de la primera parte pero bueno vamos a sacar ahí voy a salir ahí a un partido de la derecha y nos va a salir ahí el motor lo voy a sacar ahí el largo y nada venga hay que seguir haciendo un poquito de presión pero bueno poco a poco vamos a ir walker vamos a sacar ahí un poquito de presión con el motor walker como tal y nada vamos a ir de seguridad deco quitar la pelota hay que seguir haciendo ahí un poquito de de presión a ver va por aquí la costa se va a pasar por aquí ni a aquí ni si pasa por aquí pasare va por aquí lo que sería bomillán y a ver va por aquí lo que sería deco y nada vamos a sacar ahí el largo venga saca una pelota como tal lo que sería afuera pero bueno venga pase por aquí al medio lo que sería mota lacante otro pasa por aquí lo que sería hay que meterle dos golitos más así que conseguir el 6-0 y veremos pero bueno todo dominando el partido que sobre todo lo que me preocupa es intentar conseguir el partido con la portería a cero así que es una cosa que bueno que es lo que hay si es que es la realidad no no vamos no vamos bien del todo lo que sería en defensa así que la verdad que conseguir un que otro partido con la portería a cero no está mal este sí que la verdad que tenía un buen equipo y gente como Buene por ejemplo que ya sabéis que meter bastante goles en botanas aquí es lo que hay pero bueno ahora que la costa este que te está haciendo un ruto de aquí te vas para el Madrid porque el Madrid si eres joven te ficha es lo que hay que diréis que opinas de lo del Madrid de lo de fichaje de jóvenes y tal pues veremos no sabes que yo vi que ha triunfado en el Madrid y diré de veras todavía con Hazard no ha llegado a triunfar y tal pero bueno así que verá que no vino de la mejor forma así que verá que ha tenido elecciones y bueno pues ha tenido la gran mala suerte Hazard que va a seguir en el Madrid y veremos a verlo sabes pues a lo mejor vuelve que se ha preparado de la hostia y mete un hat-trick por partido o vete a saber sabes así que habría que ver pero esperamos en el acudio que que sí que verá que yo vi lo mejor que ha hecho dejar a la novia que que bueno que que tenía una niña de cuatro meses un niño de cuatro meses y luego irse para para su país la verdad saltarnos el confinamiento la verdad es lo mejor que ha hecho en España yo veo que yo vi para mí que queréis jodida no me parece que esté centrado y es un chaval bastante joven que para mí no ha demostrado mucho y está haciendo unas cosas que que la lía Neymar que dice bueno es un jugador de la hostia lo que ha demostrado Neymar y tal pues dice pues bueno pero un tío como yo veis que a ver que quiera eso no a ver está el Anfitri en el Madrid o sea malo no es pero pero no ha triunfado y ya tiene ese comportamiento pues yo que sé si llegas a la talla de Cristian Ronaldo lo que vamos a hacer a ver subo uno de estos no me no me mola pero bueno venga vamos a ir aquí con lo que será Gonzalo y venga a ver vamos a quitar aquí la pelota vamos a ir para atrás que no va a retrasar para adelante y que se ha retrasado pues un poquito la verdad porque si no cosas de esas tiene pinta de que un poquito sí pero bueno es lo que hay a ver mete por ahí un pase largo a Ganabri y nada se entra como digo un jugador que tenía muchas más esperanzas pero bueno veremos a ver qué tal así que nada pero bueno a ver pase por ahí le damos ahí a Sané verán ahí un pase por Meyane venga retrasa la pelota así que irá y hacen un poquito de presión se la he puesto por aquí a Werner pasa se la pasa allá al gimmick se la hace una de presión y venga se la quitamos allá al gimmick que lateral derecho que va a ser un buen lateral derecho que nunca he llegado a estar en mi equipo la verdad eso no es un lateral derecho como Alaba o una cantidad de jugadores que al final por equis circunstancias nunca los he tenido en el equipo la verdad que me molaría tener hay algunos que tal es como por ejemplo uno Reus creo que le tuve el de llegar a tener por ejemplo por ejemplo como Roben Riviere también la se llega a tener la verdad que he tenido muchos jugadores a lo largo de estos años en FIFA pero sí que es verdad que alguna vez me molaría tener tiempo para en plan los rollos de hacerme Liga Santander hacer una liga una serie una liga francesa un álbum de Liga me molaría tener sobre todo tiempo y monedas para hacerme lo que sería estas ligas porque la verdad que me molaría jugar con estilos diferentes o con formaciones diferentes la verdad que son cosas que a mí personalmente la verdad que me molaría pero bueno vamos a seguir haciendo un poquito de presión bueno sin más 4-0 vamos a meter un paso como tal ahí como tal si no lesiona sale y nada bastante bien hay de regalito de final del partido no sé que nada nos ponen el pendiente de lesiona así que no siempre me molesta no va a ser sacan ahí ya aquí en un poquito de reducir al final pero vamos esto ya no lo levanta ni el quien esté con lo que corre porque vamos dudo que lo que queda más lo que añadan no meta el quien esté o sea algún gol nos puede meter pero vamos esto no lo remonta ni de coña pero bueno nada 5-0 la verdad que bastante bien como digo chicos vamos a seguir así que hay un poquillo de presión pero bueno la verdad que bastante guay no os digo habré que intentar meter el sexto ya para hacer un partido perfecto porque conseguir la portería ser bien si no meter el sexto gol la verdad que sería la hostia pero bueno vamos a seguir con Sané quitaría la prota y a ver hay que hacer ahí un poquillo de presión a ver voy a ir por la banda y a ver uno a poco hay el lector este a ver vamos a ver aquí por la parte eligen ahí lo haría con con el firminio vamos a por aquí para adelante y a ver sin más como digo 5-0 nos hemos quedado ahí con la gana de meterle el sexto gol pero la verdad que bastante bien buen resultado la verdad y nada y buena victoria que vamos solo hemos perdido el primer partido o sea que nos ha faltado alentamiento pero vamos en el día de hoy hemos ganado todos los partidos como tal que hemos disputado menos quitando el primero así que la verdad que bastante bien y nada y el refresco de la tanda diréis otra vez te meten una tanda y primera estetada así que otra vez me meto otra tanda y primera estetada yo ya lastimadita del fifa yo ya es que yo que que el jodiga sabes o sea una tras otra y no hay más pero bueno me han aquí 200 puntos de experiencia que no me vale para abrir lo de temporada y lo de temporada no vamos mal vamos por la segunda página son un total de 13 que es verdad que quedan 34 días que es lo que os digo siempre y luego ya sabéis que se nos lía pero bueno hasta llegar a este en tirí ya sabéis que nos queda nos quedan unas cuantas semanitas y nos queda la verdad que mucho trabajo bajo en la que me queda por ejemplo cuatro semanas como tal o sea que un montonazo de partidos pero bueno lo dicho chicos lo vamos a dejar aquí en oro 1 que solo están el 20% de los jugadores así que no está nada mal la verdad el otro 80% serán por debajo así que va muy bien pero habría que intentar pisar ahí lo que sería Elite 3 Elite 2 y todo esto pero bueno como digo chicos lo voy a dejar por aquí como digo un buen streaming una putada lo de la recompensa de no conseguir abrir lo que sería la del clasificatorio 1 pero es la que os digo chicos es que si miráis aquí lo que sería la línea de corte es que la que os digo es que es una auténtica pasada es que echar cálculos que es que son 25 partidos chicos es que es una auténtica bravaridad o sea 25 victorias más todos los partidos que tienes que jugar es que es una cantidad de horas que ya os digo que poco no he jugado o sea pues nos pone la línea de corte pero llega con 624.000 puntos pero es que es la que os digo yo trabajo y tal y la gente está avisando ahí a tope y yo qué quieres que os diga más de mí no doy de sí pero bueno espero que no vuelva que no vuelva a pasar pero bueno es lo que hay ya os digo que que vamos otra semana me habría sobrado para conseguir clasificatorio 1 o sea con 24.000 puntos habría conseguido el clasificatorio 1 de esta semana y el de la siguiente ya sabéis que esto va así o sea si juega mal la gente sube más la línea de puntos y es lo que hay pesos y las monedas siguen siendo las mismas pero bueno listo chicos no me voy a enrollar más que cuanto más grande sea el vídeo más me va a costar subirlo y como digo creo que lo tengáis como tal hoy resubido así que nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós lo que ya estábando vamos a ver Gracias.